La idea de que se llegue a un desalojo consensuado, o sea que haya negociación y que las familias están aquí. Hay supuestas posibilidades. ¿Y ustedes también de acuerdo con eso? Si nos dan un papel diciendo que sí, sí. ¿Y ustedes quieren tener la seguridad de que tengan otro lugar? Sí, queremos tener la seguridad de tener el lugar como tenemos acá. Le pedimos al gobernador Isiloc y al cuervo Larroque que por favor colabore con el cumplimiento de la ley. Porque los vecinos de Gamica no estamos en contra de que la gente tenga un espacio donde vivir. Pero no se puede permitir que se avasalle el derecho fundamental a la propiedad privada. ¿De dónde son ustedes? Yo de acá, tres cuadras más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos viven acá? ¿Cómo la chicos? Nosotros cuatro, Román. ¿Cuatro? Sí. ¿Qué son hermanos? ¿Qué son ustedes? Son amigos, ellos me vienen a la compañía Mino. Él vive allá, más para allá adelante. Yo de aquí me levanto. ¿Sí? Estás viviendo. ¿Estás viviendo con quién acá? Yo, solo. ¿Solo? Tengo mi familia, pero mi familia está en mi casa ahora. Yo me vine aquí ahora. Ah, y viniste a guardar el lugar para la familia. Sí, sí. ¿Entre dónde son? ¿De qué parte son? Mi familia, yo. De acá, del otro lado del colegio para allá. ¿Y por qué viniste a tomar este terreno? Y porque hay mucha gente que tiene necesidad acá. ¿Viniste por alguien especial? ¿Te trajo alguien? No, sí, me trajo alguien. Me vino, vine con mi primo que vivo allá en la esquina. Me dijo que había y bueno, yo vine y agarré mi lugar si yo necesito. La justicia ha postergado el desalojo porque está buscando diferentes alternativas para que el desalojo sea lo menos traumático posible. Porque convengamos que la mayoría de los desalojos son traumáticos. Nosotros nada más pedimos el pedacito de tierra para vivir porque yo no tengo trabajo ahora para pagar alquiler, ¿viste? Fue muy difícil. El ministro de Desarrollo Social está trabajando con los diferentes actores y diferentes intendentes para que, como usted bien dice, esa gente no quede bollando en la calle. Lo que está pasando en Guernica ha colocado al gobierno en una disyuntiva peligrosa. Se supone que el primero de octubre, durante esta semana, el jueves, es el plazo final para el desalojo de esa toma. No es cualquier toma. Uno tiene que ir hacia atrás y pensar en tomas tales como las del barrio Papa Francisco, allá al costado de la Villa 1114, en Lugano, o la toma del Parque Indoamericano, para pensar en tomas tan grandes como la toma de Guernica, donde se calcula que hay unas 2.500 familias. Es verdad que mucha parte de esos terrenos están no ocupados, sino que son palitos, son cartones, son cosas puestas para delimitar. Ahora bien, ¿cómo son las disyuntivas que hay? Por un lado está la disyuntiva de desalojar, o sea que el primero de octubre fracasan todas las negociaciones y vayan al desalojo. ¿Qué puede pasar ahí? Riesgo de represión. ¿Qué puede pasar si hay riesgo de represión ahí? Bueno, que la represión termine con escenas difíciles para un gobierno peronista, digamos para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para un gobernador como Kicillof, las escenas de un desalojo y de represión son escenas difíciles de tolerar para el paladar de sus propios votantes. Ni que hablar si hay una muerte, si hay heridos. Entonces, esto es uno de los riesgos que tiene el desalojo. Porque por otra parte, los partidos de izquierda y buena parte de los movimientos sociales más radicalizados están dispuestos a resistir. Más adelante, Javi Díaz les va a contar lo que pasó hoy a la tarde cuando el Cuervo Larroca, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, dijo que hoy mismo fue gente ahí a pactar con los ocupantes, a discutir, a censar, están tratando de ver, de conversar con ellos, a ver si puede haber algún tipo de desalojo ordenado. Y los sacaron a patadas, a escobazos. El otro lado, en esta disyuntiva, este dilema que se le arma al gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre el desalojo o pactar. ¿Cómo sería este pacto? Bueno, pactar sería conseguirles una tierra para que puedan comprar en otro lado, conseguirles una vivienda social, conseguirles una promesa de vivienda social o de tierra, o dejarlos ahí. Se llegó a discutir incluso la posibilidad de que la provincia expropiara esa tierra para que la gente se quede y, bueno, de alguna manera, con más o menos ayuda, con más o menos intervención del Estado, con más o menos infraestructura, ese lugar se convierta en un barrio, sin ningún tipo de planificación urbana. El problema de esto es que el 80% de la población no quiere saber nada con las tomas de tierra porque esto genera una situación de desasosiego y de miedo en la sociedad que es justamente el peor de los fantasmas que tienen los gobiernos nacionales y populares en América Latina. Esta idea de que puede venir en cualquier momento cualquiera y tomarte la casa, o que puede venir cualquiera y tomarte un terreno y ahí, al lado de un lugar donde había, no sé, quintas o alguien que tenía una tierra para venderla, se te instala una villa, es una pesadilla en el conurbano porque el tipo puede intentar después vender la tierra pero no la va a poder vender porque nadie se la va a querer comprar, se complica al infinito. Pero además, esto genera una lógica muy difícil para un gobierno que no está viviendo, que no está en una época de vacas gordas. ¿Qué quiero decirles con esto? Una cosa es tomar una tierra cuando hay capacidad de intervención del Estado, cuando es una excepción. El problema es que si lo de Guernica sale bien, ¿cómo parar después la epidemia que se puede desatar de toma de tierras en diferentes lugares? Y además, el Estado argentino hoy es un Estado pobre y con poca capacidad de gestión para gestionar estos conflictos. ¿Es un Estado pobre en qué sentido? No tiene plata, está quebrado, está negociando la deuda externa, ha emitido plata para mantener las cosas funcionando, pero esa emisión de plata tarde o temprano se puede convertir en déficit, no se ve una reactivación de la economía que vaya, más allá del optimismo de los funcionarios, que vaya a hacer despegar la economía argentina en el corto plazo. Entonces, ¿cómo va a seguir el Estado argentino poniendo y poniendo plata en gente que ya recibe mucha plata del Estado, mientras que a otros que se están cayendo del mapa, no les pone plata o no les deja de cobrar impuestos? Ahí es donde, por eso les digo, la cuestión de lo de Garnica no es solamente una toma más, puede ser una divisoria de aguas respecto de las decisiones del gobierno de la provincia de Buenos Aires y por ende del gobierno nacional, porque son cara y cruz de una misma moneda, ¿qué va a pasar frente a este tipo de cosas? ¿Y cuál va a ser la decisión respecto de qué van a hacer con ese inmenso ejército de pobres que ya había en la Argentina post-Macri y que se ha profundizado después de la pandemia? Porque ahí empiezan las lógicas extrañas, las lógicas que uno termina de comprender, porque es entendible que el Estado asista a los que no pueden laburar, a los que están hacinados en lugares, a los más vulnerables. El problema es que el del otro lado se están cayendo los que tienen un salario. Se está acercando peligrosamente la cantidad de plata que uno puede cobrar del Estado que la cantidad de plata que uno cobra laburando. Este dato es un dato fundamental para entender qué puede pasar en el próximo tiempo con la reactivación económica, si es que hay reactivación económica, o si va a seguir el Estado teniendo que poner plata en gente que no va a querer dejar de recibir esa plata. Piense en esta cuenta. Un padre desocupado, imaginemos una familia de cuatro personas, el padre está desocupado, cobra el IFE, cobra 5.000 pesos por mes. Supongamos que por cada uno de los hijos se cobra una AUH, son 14.000 pesos por mes, 3.500 pesos cada asignación universal por hijo. Si recibe la tarjeta alimentar, esa familia tiene derecho a recibir una tarjeta alimentar por 6.000 pesos. A su vez, supongamos que reciben bolsones de comida, mal que mal, todo municipio reparte unas bolsones de comida, que esas bolsones de comida sean 1.000 pesos por semana, 4.000 pesos por mes. Si uno suma todo eso, da 29.000 pesos. O sea que esa familia de desocupados cobra 29.000 pesos, recibe del Estado 29.000 pesos sin tener que ir a trabajar, sin gastar en viaje, sin gastar en comida, teniendo que estar afuera. 29.000 pesos sin moverse de él, pongamos tercer cordón del conurbano, ir a trabajar a la ciudad, cuesta guita. Ahora, sin moverse de ahí, cobra 29.000 pesos. ¿Cuánto piensan que está cobrando hoy un policía bonaerense? 44.000 pesos. Si se le descuenta lo que gasta en viáticos, lo que gasta en comida, lo que gasta en una cantidad de cosas, le conviene quedarse en su casa, le conviene ser pobre. Esta cuenta es una cuenta terrible para la economía argentina, porque, y ustedes saben que yo no voy a ser precisamente de los que suscribo a los argumentos de la derecha salvaje económica, pero no tiene lógica económica. Esto que yo les estoy diciendo no tiene lógica económica. Entonces ahí uno entiende y dice, sí, ahí se entiende por qué todos los comercios de la capital federal, mal que mal, tienen un empleado que vino de Venezuela. Claro, porque si cómo la gente que viene de Venezuela puede estar trabajando y se presenta a trabajar, un empleado de comercio, 35.000 pesos gana hoy. Entonces, si un empleado de comercio gana 35.000 pesos y alguien que no trabaja cobra 29.000 pesos del Estado, ¿cuál es el beneficio de venir a laburar? O sea, y esto, a ver, aclaremos que estos 29.000 pesos que cobra una familia sin venir a laburar, no es que va a tener una vida digna, porque la canasta básica está en 45.000 pesos. Eso es para mantener ese matrimonio con dos pibes, hacen falta 45.000 pesos. Pero sin venir a trabajar, con sueldos tan bajos como hay hoy en la Argentina, conviene mucho más quedarse en un lugar del conurbano recibiendo la asistencia del Estado. Un Estado que por otra parte está quebrado. Sobre ese Estado quebrado, que está poniendo tanta plata en la gente que no tiene laburo, a su vez desincentiva que la gente venga a laburar. Esto es peligrosísimo para la economía argentina, porque a su vez, la familia que está recibiendo esos 29.000 pesos, si le ofrecen trabajo al varón desocupado, ¿por cuánta plata le tienen que ofrecer trabajo para que pierda una parte de estos planes? ¿Cuánta plata le tienen que ofrecer? No va a venir a laburar por menos de 50 lucas. ¿Y qué empresario, si el salario mínimo de comercio es 35, quién le puede pagar 50 lucas? Piensen que a lo mejor es una persona que no está especialmente capacitada, tal vez no tenga título secundario. Entonces, esta lógica ha generado tal desbalance en la economía que está formando bolsones en el tercer cordón del conurbano de gente a la que no le conviene venir a laburar porque está cobrando una cantidad de plata objetiva. Y esto no hay reproche moral. O sea, yo no hago ningún tipo de juicio moral. Es lógico que a una persona, si puede recaudar 29.000 pesos al Estado, no le convenga venir a malvender su fuerza de trabajo por 35.000 como empleador de comercio, que además tiene que comprarse ropa, tiene que arreglarse, tiene que vestir. Es otra lógica. Entonces, una de dos, o suben los sueldos o la asistencia del Estado se baja. Como la asistencia del Estado una vez que llega nunca se puede bajar, hay que subir los sueldos. Pero ¿quién puede pagar esos sueldos? ¿Qué pyme, qué empresa mediana, qué empresa grande va a pagar esos sueldos con esta lógica? Cuando uno ve, además, si a esto se le agrega que la lógica de ir y tomar una tierra es más conveniente que la de esperar que algún día te puedas comprar tu lote, esto pervierte y complica la lógica de que a uno le conviene ir a laburar. Un médico gana 71.000 pesos en Provincia de Buenos Aires. 71.000 pesos. Tiene que viajar, tiene que capacitarse, tiene que hacer una cantidad de cosas. Estudió, tiene un terciario. Se está jugando la vida contra el coronavirus. Pero resulta que una familia de desocupados junta 29.000 mangos. Poquito menos de la mitad de un médico. Entonces, no hay razón de ser para ir a laburar con estos cálculos. Un policía bonaerense, con toda razón, recuerden que ahora que le subieron el sueldo a 44.000 pesos antes, estaban ganando 36. Y muchas veces los policías se encuentran viviendo en la misma villa que están los tipos que sin laburar juntan 29 lucas. Es muy complejo. Y les insisto, yo no hago ningún juicio moral sobre esto. No digo que esté bien y que esté mal y que uno sea un boludo, otro sea una manga de vago. No hago ningún tipo de juicio moral. Lo que constato es que económicamente, hoy por hoy, para determinados sectores de la población, que son numerosísimos, es más negocio quedarse en su casa que venir a vender su fuerza de trabajo. Esto es un problema. Entonces, ahí uno entiende por qué hay inmigrantes en la Argentina. Digo el caso de los venezolanos porque es la colonia inmigratoria más fuerte que ha venido en este tiempo. A los que les conviene venir a trabajar o que aceptan trabajar por 35.000 pesos porque hay una cantidad de argentinos que no quieren ocupar esos puestos. Ese puesto de empleado de comercio en blanco, por el cual cobrarían 35.000 pesos, no les conviene porque sólo con viajar y comer gastarían más plata y además perderían el tiempo de su trabajo. Con 29.000 pesos que cobran sólo por estar en su casa, eso les deja al tiempo libre para hacer una changuita. Y ahí está el otro problema. Porque este tipo de plata asegurada a la gente le garantiza que la gente después no quiera ir a un trabajo en blanco. Entonces va a tener changas. Estimula que el tipo que lo va a contratar, si pongamos que él vive, no sé, en Guernica, alguien, bueno, le conviene que hacer trabajo por ahí, hacer changas por ahí. Si alguien le ofrece un trabajo en blanco, ¿va a agarrar el trabajo en blanco? No, va a preferir el trabajo en negro. Pero estimula que el propio patrón lo contrate en negro, por así no pierde los planes y los beneficios, cobra los sueldos y ese contratar en negro se vuelve un perjuicio para el Estado que deja de recaudar una serie de impuestos y el sistema previsional de una cantidad de plata, pero es ese Estado el mismo que está pagando a la 29 de lucas que hace que el tipo no pase en blanco. Es un dilema económico. Es un dilema económico en el cual, además, la toma de tierra se convierte en una divisoria de aguas por un debate. Es decir, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Va a promover el desalojo o va a pactar con los ocupantes? Bienvenidos. Esto es GPS. Yo no quiero volver a la calle. Yo quiero ir a la calle. Quiero ir a algo nuevo, mejor. Porque tenemos la oportunidad única de salir de una forma distinta, que todo vuelva a empezar. Y con la nueva Tracker con motor turbo y Wi-Fi, la CCUV también. Nueva Chevrolet Tracker. La nueva normalidad de la CCUV. Por favor, para el patio. La operación de la caja de la gente La operación de la gente La operación de la gente La operación de la gente Por favor, si le damos intervención Por favor, para el patio, señora. No, perdón, no me filmen. Algunos de los que fueron detenidos ayer. No, 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 tengo familia. Señora, por favor, para el patio. Tenemos familia, dicen, no estamos cometiendo ningún delito. Esto ocurrió en el bar Famous, aquí en la calle Fitzroy, al 1600. 118 personas demoradas. ¿Reitero el número? 118 personas demoradas en una fiesta clandestina que se hizo el sábado por la noche, ayer por la noche. Que culminó alrededor de las 2 de la madrugada, cuando personal de la Agencia Gubernamental de Control, del AGC, aquí de la ciudad de Buenos Aires, estaba recorriendo el barrio. Y escucharon mucho ruido y música muy fuerte. Mucho ruido de mucha gente en el lugar. Javi, tengo una pregunta. ¿Salían con barbijo para que no los reconocieran o por cuidarse del COVID? Las dos cosas, las dos cosas. Y ahí lo que estamos viendo es que estaban sin barbijo algunos de ellos que estaban dentro de ese local. Este es el momento en que fila india, le dice la policía, la comisaría 14B, que entiende justamente en la jurisdicción allí de Palermo, que salieran de A1 porque los iban a registrar a todos. Esta es la orden de la fiscalía. ¿Cuál es el delito? El artículo 239 del Código Penal. A ver, pero todas estas fiestas clandestinas nosotros estamos acostumbrados a verlas en el interior del país. Y recordemos que por ti este tipo de fiestas clandestinas, en Rosario, en Córdoba, es donde terminaron estallando los casos. Y ahora las tenemos acá en la puerta, y encima en la puerta del canal. Parece que lo hubieran hecho como para que hagamos la nota fácil. Exacto, exactamente. Lamentablemente porque uno los veía todos los días, la verdad, que trabajaron los muchachos que estaban allí en el bar, y nunca pensábamos que iban a llegar a esto. Bueno, lo cierto es que la AGC que estaba recorriendo el barrio de Palermo, escuchó y vio que había mucha gente en el lugar. Pará, pará, me encantó la que sale y dice, no estamos haciendo nada ilegal. Nada ilegal. Estás de joder a esta altura del partido. Somos gente de familia, dijo. Somos gente de familia, estamos de fiesta. Como si eso le exceptuara justamente de un delito que estaba, por supuesto, cometiendo. Bueno, les cuento, a ver, una vez que ocurrió esto, personal de la agencia quiso ingresar al local, no le permitieron el acceso, se lo impidieron, por eso el artículo 239, que es aquel que impidiera a un funcionario hacer o cumplimentar una orden judicial, por ejemplo. Además, es para darles un beso en la frente a todos. ¿Qué pensaron? Que nadie se iba a dar cuenta que había 118 personas en una fiesta. Exacto. Bueno, porque además no es que estaban en una terraza que dentro de todo... Podía pelear la isla. No, la cantidad de gente que había no podía estar en esa terraza que tienen y en un patio, sino que también estaban adentro. Pero, además, hay algunas imágenes de bebidas alcohólicas que había en algunos de los sectores cerrados y eso hizo las claves, obviamente, de esta infracción. El dueño, el propietario del local, terminó detenido. El único detenido fue el propietario del local por obvias razones, ¿no? El resto se tomó datos filiatorios porque esto lleva o conlleva justamente una causa judicial en el ámbito federal, inclusive. Pero esto tuvo un episodio todavía más curioso. ¿Por qué? Porque varios de estos muchachos intentaron escapar por los techos. Sí. Y esto está sobre Fitzroy, aquí frente al canal. A la vuelta había estacionado un móvil de América y entonces, vean lo que pasó. Ahí está. Esto es sobre la calle Gorriti. Ahí van a ver el patrullero sobre la derecha que empezaban, obviamente, en esta persecución y debido a la calzada que estaba muy resbaladiza, dio un trompo en el lugar para esquivar a uno de los que corrían, porque escaparon algunos de ellos, quisieron escapar corriendo por los techos y como cruzó la calle, el patrullero aplicó los frenos para evitar atropellarlo, dio un trompo y golpeó contra uno de nuestros móviles sobre Gorriti, que es acá la vuelta. O sea que la leyó el canal de rebote. La leyó el canal de rebote. La leyó el canal de rebote. La leyó uno de los móviles de rebote. Exactamente. ¿Cómo viene corriendo el...? Exactamente. Están corriendo los muchachos. Uno de ellos cruzó la calle y obviamente evitó una tragedia en este caso. Ahora, el dueño del local, que fue detenido en la madrugada de ayer, fue liberado hace minutos, nada más, después de declarar ante el fiscal de esta causa. ¿Qué puede declarar? La verdad que estaba anunciado. Yo iba a decir, ¿lo sabía? Inclusive estaba anunciado en esta fiesta. Y luz y subí. Les pedían a quienes concurrían que llevaran alcohol en gel. ¿Por qué? Ah, qué bueno. Doctor. Exactamente. Barbijo y alcohol en gel, igual en cada mesa iba a haber alcohol en gel, le decía. Pero 118 personas. Lo vemos en la provincia de Buenos Aires, lo vemos aquí en la ciudad de Buenos Aires también, y se ha tomado, obviamente, recaudos al respecto. Miren, una vez más, cómo choca el patrullero y ahí lo van a ver. Podría haberse lesionado el propio policía con ese accidente. El policía fue asistido en el lugar con algunos golpes, el conductor, el patrullero. Y por suerte, ven que sale del mismo patrullero para seguir la persecución de a pie. Bueno. Ahora, por esta manga de pavotes, un móvil de América terminó roto. Y bueno. Sí. Lo que me extraña, cómo pasan los meses, pasan los meses, y la gente sigue encontrando excusas para hacer fiestas clandestinas. En Rosario, ahora, piensen que Rosario está al borde del colapso, está al 90% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Después vamos a hablar de lo que está pasando con el ajuste de la cantidad de muertes en la Argentina. Después vamos a hablar de eso. Pero en Rosario, buena parte del foco de contagios fueron las fiestas clandestinas. Fueron tantas las fiestas clandestinas que tuvieron que crear una fiscalía especial para perseguir las fiestas clandestinas. Bueno, ahora las fiestas clandestinas, como bajaron un poquito los contagios, los pavotes decidieron que era hora de hacer fiestas clandestinas en lugares donde no los iba a ver nadie, en frente del canal. Y además con música a todo volumen, a todo lo que da, porque eso le llamó la atención a los funcionarios. Querían fetejar la primavera. Tuvo que llegar la policía para que los dejen entrar y, por supuesto, algunos decapaban por atrás, el resto, 118, fueron retenidos. Nos vemos otra información urgente. La información urgente tiene que ver con la esperanza en este caso. Claro, en todos estos meses de coronavirus hemos tenido que dar malas noticias de casos de muertes. Este mismo fin de semana se va a actualizar la cantidad de muertes en provincia de Buenos Aires, pero una de las vacunas que se está testeando en la Argentina podría estar a fin de año. Es la vacuna de Pfizer, la que se está probando en el hospital militar. Doctor Salemi, cuénteme. Rolando, ¿cómo te va? Mira, muchas veces hablamos de lo avanzado de la ciencia en Argentina, de por qué eligen muchas de las empresas internacionales justamente hacer la prueba de fase 3 más allá de la cantidad de contagios y es por la excelencia de sus profesionales. Esto nos permite hoy en día estar a la vanguardia con una vacuna muy avanzada que es la vacuna de Pfizer, de la cual yo fui voluntario. Ya tengo las dos dosis colocadas y la semana que viene comenzamos con... Y el sexto dedo ese que te salió te queda bien. Me quedó bárbaro, pero bueno, no me salió nada, quedá tranquilo. La semana que viene comenzamos con las extracciones de sangre para evaluar los anticuerpos y evaluar la efectividad. Obviamente que todavía no sabemos qué fue lo que me tocó a mí en mi caso, si es vacuna o placebo, pero nos da grandes esperanzas porque todos esos elementos van a ir a la casa central. Sí, contemos que esto está en el contexto en el cual otras dos vacunas medio que se mancaron en el camino, tanto la de Moderna como la de AstraZeneca, que era la vacuna que había anunciado el presidente Alberto Fernández que se iba a fabricar acá, está medio demorada. La de AstraZeneca presentó a otro paciente, presentó un problema neurológico, no hubo mucha divulgación del tema, pero bueno, en un primer momento se había pausado el estudio de fase 3 en todo el mundo, lo que no pasó con esta vacuna. Por suerte con la vacuna de Pfizer viene por ahora encabezando lo que es la carrera de las vacunas y se cree presumiblemente que antes de fin de año vamos a tener buenos resultados para empezar con las vacunas. Vamos a ver si el doctor Gonzalo Pérez Mar y la Fundación Infant nos puede dar algún dato más alentador. Doctor Pérez Mar, Graña le habla, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, a ver, un poquito de dato esperanzador. Bueno, nada, estamos haciendo el estudio de la vacuna, hasta ahora nos ha ido muy bien. Obviamente nosotros estamos ciegos a los datos, como decía Rodrigo, respecto de qué recibe cada paciente, pero sí estamos, tenemos en claro cómo ha ido evolucionando el estudio hasta ahora y la verdad es que ya se han vacunado 4.500 pacientes con las dos dosis. Esperá que te hago una pregunta, la pregunta maldita. De todos los pacientes que se vacunaron acá en la Argentina, ¿ninguno apareció diciendo la estoy pasando mal? O digo, me está pasando algo grave, más allá de una reacción típica de vacuna, ya sabemos que la vacuna contra la gripe a alguna gente le genera fiebre, le genera algunas reacciones, más allá de las reacciones previsibles. ¿No hubo en los 4.500 pacientes, que ustedes sepan, una reacción grave que ya se les haya denunciado? No, nosotros hacemos un seguimiento de todos los pacientes, todos los voluntarios, las voluntarias, casi todos los días, te diría. Seguimos muy de cerca a todos. Por supuesto que la gente tiene después las enfermedades que suele tener naturalmente. Uno siempre tiene que, en los estudios clínicos, un poco con lo que vos comentabas recién antes, tiene que ir viendo y relacionando si hay enfermedades que puedan tener que ver o no con la vacuna, obviamente. Uno puede tener un esguince subiendo una escalera... Claro, bueno, uno siempre tiene que evaluar eso, ¿no? Es parte de la investigación. Si, no sé, 100.000 personas estuviesen en un esguince, uno tendría que pensar qué pasa con el experimento. Te aflojan los tendones, sí. Claro, tal cual. Pero de ese tipo de manifestación no hemos visto nada que escapará a lo que estaba previsto básico para este tipo de vacunas. Digo, porque la vacuna de AstraZeneca se interrumpió porque generó problemas, inflamaciones nerviosas, que generaron problemas motores. Digo, nada de esto pasó en esta. No, no pasó en esta. Igual, viste que también hay que ser muy cuidadoso con estas cuestiones de los eventos adversos en investigación clínica porque ahora está todo muy a la vista de la población general, ¿no? La información, pero es muy común en investigación clínica que en cualquier tipo de medicamento, no solo en vacunas, cuando se da algún evento importante que pueda relacionarse o no con el producto que estás investigando, bueno, se para todo en todos lados, se evalúa bien, se analizan los datos y si se cree que no tiene que ver, se sigue adelante. Eso es muy común en investigación clínica, no es algo raro. Lo que pasa es que ahora, de repente... Una cosa es que la vacuna esté lista. ¿Cuánto tardaría esta, supongamos? Pero esta no es que se va a fabricar. ¿Acá cuánto tardaría en llegar a la población argentina si es la primera que está bendecida? Y bueno, eso tiene que ver con cuándo se abran los datos y se vea la eficacia de esto, ¿no? No, digo, ¿cuánto tardaría la fabricación? ¿Dónde se haría? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, eso la hacen BioNTech y Pfizer entre Alemania y Estados Unidos y las distribuciones. Como dijimos siempre, hay una cantidad de vacunas hechas para una gran cantidad de la población, pero que en general, para poder cubrir, es pensar la cantidad de gente que tenés, que son millones de personas en todo el mundo. Entonces, la verdad es que con muchas vacunas, hechas, yo creo que recién el año que viene va a poder estar cubierta gran parte de la población mundial, digamos. ¿A vos no te sirve cubrir nada más que a una pequeña parte de la población si vos querés frenar realmente la enfermedad? Gonzalo, te doy una pregunta. Al ser la República Argentina, una base, un estudio, como están haciendo ustedes, ¿tiene algún privilegio ante la distribución de la vacuna en el caso de que sea efectiva? Sí, sí, pero la eficacia en general tenés prioridad para poder adquirirla en cierta cantidad. Ahí ya depende mucho de los que saben de este tema, epidemiólogos y gente que trabaja en el Ministerio que selecciona. Vos pensás que cuando tenés que vacunar a tu población elegís dentro de todo el panel que tengas de productos eficaces y los vas armando como para poder cubrir a tu población en todo sentido o lo que vos necesitas. Sí, de hecho hay vacunas que son para niños y otras que son para gente de la tercera edad. O sea, se va estratificando. Exactamente. Exactamente. Y te vas fijando también con qué cantidad contás disponible, cuánto... Por eso es una ingeniería muy específica que la verdad que la gente del Ministerio es impecable. Ahí ya se me escapó un poco a mí. ¿En cuántos otros países, además de Argentina, se está probando esta vacuna? Esta vacuna se está probando en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil se estuvo probando, creo que ahora no se está probando más. Y no sé si en algún otro país más que se estaba por agregar, pero fundamentalmente Estados Unidos y Argentina. ¿Ustedes sumaron más voluntarios ahora al estudio? Estamos esperando a ver cómo sigue el tema del estudio, porque viste que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la FDA y la organización de los estudios de vacunas en general, no solo de esta. Nosotros por ahora estamos trabajando con los voluntarios que habíamos comprometido y avanzando en esos voluntarios, digamos. Hicimos las dos y vacuna y como vos comentabas, ahora se viene el primer control posterior a las dos vacunas. Gonzalo, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, esta discusión es una discusión de este fin de semana, justamente en la toma de Guernica. Ahí uno de los que está es Cuervo Larroque, el Ministro de Desarrollo Social. ¿Sabe qué pasó? Mirá, esto es de hace algunas horas nada más. Quisieron ingresar en la toma de los terrenos de Guernica para poder dar asistencia. Esto lo contó hace minutos nada más Cuervo Larroque. Y se encontraron con una resistencia muy, muy dura y muy preocupante. A ver, vamos a escuchar un poquito lo que está diciendo. A ver, desde el comienzo. Es un problema que no hace soluciones inmediatamente. Es un problema estructural. Porque podemos encontrar soluciones transitorias en el corto plazo y podemos trabajar en soluciones estructurales, pero se necesita más tiempo. No solo para ustedes, sino para todas las personas. Cinco. Cuatro. Cinco meses de diálogo. Cuatro. 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 A ver, no son ustedes las únicas personas que tienen problemas de hábitat en la provincia de Buenos Aires. ¿Entienden? Entonces tienen que comprender que hay miles y miles de personas con este problema. Nosotros estamos trabajando en una solución estructural para esas miles de personas que tienen problemas. Bueno, ahí, digo, lo primero que tengo para decir es que huevo el ministro, pararse ahí en el medio de la toma, ¿eh? Sí, y no estaba solo. Lo que pasa es que, mirá, hoy lo refleja inclusive también Gustavo Carabajal en La Nación, porque él también estuvo allí en la toma y en un momento determinado lo echaron. Lo echaron a él, que estaba haciendo notas y demás también, Gustavo Carabajal. Pero además hay un dato que es importante. Nosotros tenemos unas imágenes de hace una semana nada más, ¿eh? Cuando la policía de la provincia de Buenos Aires hizo un sobrevuelo sobre esos terrenos. Y cuando hicieron esos sobrevuelos, que obviamente no son anunciados, se encontraron con esto. Van a ver ustedes, esta es una imagen un poco más alejada, para que se vea la dimensión de lo que ha sido tomado en Guernica. Son 90 hectáreas. 100, dicen. 100 hectáreas, cuatro barrios. Más o menos, claro, exactamente. Y además se ve la diferencia, ¿no? De un lado está el entramado, o sea, la trama urbana. Exacto. Y al costado la toma. Tal cual. Bueno, esto es lo que se encontraron. No sé si tenemos otra imagen, que también tenemos aérea, que van a ver más de cerca. Ahí está, mirá. No hay nadie. Prácticamente no hay nadie. Bueno, es más, hubo un censo de la provincia de Buenos Aires que detectó que son 2.344 parcelas, pero hay 1.904 personas. Se supone que, si ya están tomando, tendría que haber más gente que parcelas. Esto demuestra que hay una parte de las parcelas que están no ocupadas. Vos sabés que de ese total, 806 se negaron a responder, es decir, el 42% al censo. Y 1.098 sí respondieron, al 57%. Pero vos sabés que Gustavo Granados es, o Gastón Granados, que es el intendente de Ezeiza, dijo, porque se juntaron los intendentes de Lomas, Almirante Brown, San Vicente, Varela, Ezeiza, Presidente Perón, donde ocurre esta toma, Blanca Cantero es la intendenta. Y Granados dijo, creemos que solo 100 de los 1.904 no tienen dónde vivir. Creemos que solamente 100 de los que hay ahí no tienen dónde vivir. Es más, en la nota que pasaste vos recién, el joven decía, mi familia está en otra casa, yo estoy ocupando el terreno. Bueno, a ver, tienen derecho a buscar una... por ahí están viviendo en una casa horrible y tienen derecho a tratar de buscar... Esta es una cosa, Rolando, ¿eh? Esto no es mejor que... El problema es que no hay gestión de ese sueño. Este es el problema del largo plazo. Pero además, la otra cosa es que las asambleas están hegemonizadas por los partidos de izquierda, los movimientos sociales más radicalizados, que les están diciendo, según crónicas periodísticas, a la gente cuando la van a censar, que digan que todos son de Guernica, que no vienen de otro lado para que no los manden a otros municipios, ¿para qué? Porque lo que están buscando es ver si el gobierno de la provincia de Buenos Aires puede comprar esas tierras para ahí sí intervenir, vale decir, poner plata y hacer finalmente un barrio. Chino Navarro, buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo se sale de esto? Un problema. Dialogando, yo creo que es bueno lo que está haciendo el Cuervo de la Roca con su carácter de ministro, además es un militante, tiene experiencia. Es una situación no querida, ojalá no hubiese ocurrido. Esto es una emergencia, con lo cual estamos viendo cómo se resuelve esta emergencia para resolver este tema y que tiene una política de largo plazo. Vos tenés ahí un experto que es Inti, que me escribe seguido y tiene propuestas serias y a veces en la urgencia no siempre se le da, se analiza cómo corresponden las propuestas serias de largo plazo. Pero yendo a este tema, me parece que hay que dialogar, no hay que perder la paciencia. Está muy politizado, vos mismo lo decís, hay grupos que lo politizan. Bien, estamos en democracia, tampoco hay que horrorizarse, pero hay que buscar una forma de salir sin perjudicar más a las personas que están en ese lugar que ya están bastante afectadas porque ir a un lugar sin agua, sin baño. El problema es que del otro lado es un ejemplo difícil políticamente, porque si el Estado les tolera la toma y les expropia, les quede el barrio... Como Estado deberíamos resolver el problema pensando en largo plazo. Ocurre que en los últimos años, en las últimas décadas, vos tenés del mediado de los 70 para acá, la mayoría de los barrios que se generaron en el Gran Buenos Aires son tomas, incluso algunos country, sin ninguna legalidad. Yo, yo, no. Eso no está bien, yo no digo que nos quedemos con esa realidad, pero eso fue lo que ocurrió. Esto sirve para poner sobre la mesa un problema, que existe hace mucho, y buscar una solución. Lo que está haciendo ahora la provincia de Buenos Aires, el gobernador, Axel Kicillof, Larroque y todos, es buscar resolverlo sin que tenga que intervenir la justicia con la fuerza y que sea una salida punitiva. ¿Cómo sería esa intervención? Porque a vos te ha tocado estar intermediando. Lo que está haciendo Larroque, hay que hablar, dialogar, censar... Pero todo lleva tiempo, primero una cosa es cuando vos hablás y te filman, vos sabés que estás haciendo filmado también, haces un acting para demostrar que está duro, que tu posición es muy firme, otra cosa es el tiempo, el diálogo, medidas... Ese no lo tenía, que la gente se endurece frente a la cámara, mirá. En cualquier conflicto donde está la televisión uno saca pecho... No, no se eche la culpa también de eso. No, no he hecho la culpa, digo, hay alguna descripción, es un dato de la realidad. Pero lo que digo es que hay que buscar la forma de encauzarlo y cuidar la propiedad porque esa propiedad tiene dueños. Pero vos sos consciente que hay encuestas que dicen que hay un 80% de la población en la provincia de Buenos Aires y que rechaza las tomas de tierra. Pero es obvio. Porque además ven que es un temor que le pase a la propiedad. Pero es que nadie está de acuerdo... A ver, si vos tenés un predio o un predio del Estado, ¿por qué se va a ocupar en el marco de una necesidad si se puede resolver de otra forma? El tema es que no nos lo resolvemos de otra forma. A mí me parece que lo más grave es que no buscamos una salida de medio y largo plazo. Ahora, en el medio de la pandemia, yo entiendo que es difícil porque todo, yo soy parte de este gobierno, somos bomberos que estamos resolviendo problemas que no teníamos previsto, que no conocemos, que vamos aprendiendo sobre la marcha. Este tema sí lo conocíamos. El gobierno tiene, a partir de la creación del dólar solidario, un fondo especial destinado a la normalización o urbanización de los barrios populares. No se ejecutó un solo peso de eso. Está en el Ministerio de Vivienda de Bielsa, no se ejecutó un solo peso. Es cierto, es cierto. Estamos en moral, bueno, se va a hacer porque... Pero corre el tiempo. Pero sí, pero... Hay una epidemia de toma si no se ejecuta la plata para esto. Pero, Rolando, primero, nosotros arrancamos el 10 de diciembre en terapia intensiva, económicamente hablando, con una situación de una gravedad que todos conocíamos. Luego vino la pandemia y se destruyó aún más la economía. En el caso del nuestro es doble, porque ya estábamos destruidos. Estábamos en el piso... Coincido con... Sobre llovido, mojado. Bueno, la gestión nuestra, que puede ser en algunos casos buena, en otros casos regular, en otras cosas no arrancamos. Criticanos, tenés todo el derecho, pero también analizá el contexto. Entonces, estamos empezando a trabajar el tema obra pública, está arrancando también el área de la doctora Bielsa, de María Eugenia Bielsa, y lo vamos a ir haciendo. Incluso ahora ha habido un cambio, hay un área que pasó a desarrollo social para buscar la forma de seguir más dinámico, si se puede entrelazar más con la realidad comunitaria. Y después, repito, pensar en largo plazo. Esto no es la solución. Esta es la solución de esta emergencia, que yo avalo. Digo, si hay un fuego, tirémosle esa agua, no le tiremos nasta. Pero no puede ser que permanentemente estemos siempre de atrás, yendo a buscar... Es que ese es justamente el problema, que muchas veces el Estado llega para resolver un problema, y después, como no lo puede resolver de largo plazo, termina siendo crónico. Sí, sí, y lo emparchamos. Pasó con los planes, pasó... Y es peor, y es peor, por supuesto, yo coincido. Por eso también hay que salir de los planes sociales. Nosotros lo venimos planteando desde 3 o 4 años, incluso algunos compañeros se enojaban cuando decíamos la salida es el trabajo, el ordenador de una familia, el ordenador de una sociedad, es el trabajo. Pero los sueldos se cayeron tanto, y los planes sociales crecieron tanto, que hoy por hoy no conviene ir a laburar. No, no, siempre, siempre conviene ir a trabajar, primero, a ver, puede haber alguna persona, puede haber alguna familia, no, no, pero no es un problema de plata solamente, es un problema de actitud que uno siente. Puede haber familias que si el abuelo no trabajó, el papá no trabajó, el hijo y el neto no trabajaron, es muy difícil que logren entrar en la dinámica del trabajo, del horario, de la autoridad, de la disciplina. Pero la mayoría de las mujeres y hombres de este país quieren trabajar. Obviamente, piden un ingreso mínimamente digno para que no cambien la plata, si vos vas a trabajar y en el ida y vuelta, más lo que comiste un sanguchito, te quedaste sin plata, chanqueas en tu barrio. Una familia tipo hoy por hoy en la Argentina puede juntar unos 29.000 pesos, si sumamos un IFE de 5.000, 4 AUH, por, no sé, no familia tipo, una familia de 4 pibes, 14.000, una tarjeta alimentar de 6.000 y unos bolsones de comida que hay en el municipio, 4.000 pesos más, junta 29.000 pesos, si estos son 22, es un calzo más, un cálculo, por eso, más bolsones y comedor, más o menos yo le caldó de 29.000 pesos. Un sueldo de un empleado de comercio, en Ciudad de Buenos Aires está a 35.000 pesos, sin moverse de la casa, ¿cómo vas a hacer para que alguien vaya a trabajar? Si puede juntar 29 lucas quedándose, ¿por qué voy a ir a trabajar por 35.000 pesos? Y es un sueldo en blanco de convenio, de comercio, que no es un mal gremio. Hay un problema ahí, o los sueldos están muy bajos o esto se desfasó. No, es que los sueldos están bajos, obviamente, y sobre todo con la pandemia eso se va a agravar y la situación que viene también va a ser grave. Pero te vuelvo a repetir, hay que ordenar desde el trabajo, hay mucho trabajo que vos podés hacer en el mismo barrio, un plan de obra pública, vos hablabas recién de que hay partidas para reparar barrios que son inhabitables, para hacer el trazado de calles, para que tenga servicio, para reconstruir casas, para hacer nuevas calles, nuevos trazados, eso se puede hacer con los propios vecinos del barrio, a través de una pyme del barrio, a través de una cooperativa del barrio, a través del club del barrio, de un cura del barrio, la propia organización popular que tenemos que valorar, porque es la que hoy administra más de 12.000 comedores. ¿Pero quién puede organizar semejante cantidad de gente? Esto se lo organiza... Es difícil. Bueno, es difícil, pero hoy... ¿Cómo se puede organizar 9 millones de personas que están cobrando el IFE? ¿Qué estructura la va a organizar? Primero, hoy, 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 en Argentina funcionan 12.000 comedores como mínimo, no lo gestiona el Estado, lo gestiona la organización popular, un pastor evangelista... Sí, pero una plata, la plata, esos alimentos son del Estado. Sí, sí, por supuesto que la plata la pone el Estado, pero el que se levanta a las 7 de la mañana a calentar el agua, los que se levanta a armar la olla, a cocinar, a hablar con los vecinos, los vecinos que hacen la cola una, dos horas, sin generar ningún tipo de situación problemática, ni enfrentamiento, y soportan el calor, el frío, la lluvia, en esa cola, y después tienen que volver a la tarde para llevarse en su táper, en su olla a la comida, eso lo hace la organización popular. El Estado, como vos decís, provee a través de recursos, o incluso con alimentos frescos, la posibilidad de que eso se haga, pero no lo gestiona el Estado. Sí, no, perdón. Perdón, este rolo. Pero a ver, acá hay una organización, pero no por Guernica, sino en todas las tomas que se han producido, Moreno, La Plata. En La Plata hubo 80, 78, la desbarataron. Hay dos que no la pueden sacar, porque están organizaciones muy duras, muy duras, de izquierda, inclusive Movimiento Barrios de Pie, de Silvia Sarabia, que acaban de anunciar que mañana marchan a la Casa de Gobierno de La Plata, y que además amenazan de que si se insiste con el intento de desalojo de la toma de Guernica, van a cortar todo el país, la ruta de todo el país, están anunciándolo por estos minutos. Entonces digo, acá hay alguna intención, hay una organización. También hay una disputa política de sectores que no están dentro del frente de todos. Con un lucro, inclusive económico, también detrás. Porque no toda esa gente que... Las imágenes son claras. Esto del fin de semana pasado, casi en horas del mediodía, no había nadie. No había nadie en el lugar. Van, reservan, guardan, parcelan, arman una choza o cualquier cosa, y la dejan ahí, plantada, para después venderla, dársela a otro. Y estos son terrenos, muchos de ellos, con un damnificado. No es que son terrenos que no las tiene nadie, no les sirve a nadie, nada por el estilo. Primero hay que resguardar el derecho a la propiedad. Pero no lo han hecho. No, no, pero hay que resguardarlo. Por eso se están negociando para recuperar el terreno. Vos diste el ejemplo de Moreno. El intendente de Moreno, Miguel Fernández, desmanteló una toma inmensa durante muchas semanas de diálogo, consenso con organizaciones que también son duras, o los propios vecinos que se endurecen. En la medida que vos tenés una... ¿Pero qué les tuvo que dar a cambio? Los convencios fueron siéndose, buscaron otro tipo de tierra, otro tipo de emprendimiento, compensaciones cooperativas de trabajo. Depende del caso. Entonces, ¿es negocio a tomar? Siempre te van a dar algo. No es negocio porque por ahí te volvés a tu casa. Depende. Bueno, entonces... A ver, Inti. Yo tengo una sensación de que hay una oportunidad, Rolo, impresionante hoy, que es que el presidente llame a los 300 intendentes de las 300 ciudades con mayor demanda, le diga, muchachos, los campos en la Argentina tienen un precio real. El mejor campo argentino cuesta 30.000 dólares por hectárea, Rolo. El mejor. Los del medio cuestan 15, y los malos cuestan 14. 30.000 dividido 30, ya lo dije muchas veces, no hay que ser premio Nobel de Economía, cualquiera del estudio sabe que 30.000 dividido 30 a 1.000 dólares, digamos, los solidarios, son 200 bolsas de cemento. ¿Sabés cuánto cuesta el suelo para que cualquier familia argentina tenga un pedazo de suelo? 200 bolsas de cemento. Si no la queremos fijar en dólares, si no la queremos fijar en peso, porque no la puede pagar en peso, porque el que la cobra no cobra nada y no la puede fijar en dólares, porque se asulta que la tiene que pagar. La cantidad de loteos populares que se han hecho en Argentina a 200 bolsas de cemento es un infierno. Yo te puedo llevar por todo el país a ver loteos que se hicieron con cierta inteligencia. Hace 20 años que el Estado... Ahí falta la infraestructura, la cloaca... Si Aiza, si Aiza, ¿sí? Tiene que ir al mercado en pesos a pedir guita para poner cloaca y agua potable que va a cobrar por tarifa... ¿Quién lo paga todo eso? Ahora te lo explico. ¿Quién lo paga todo eso? Todo lo que vos tenés individualizado... Edenor no tiene problema... ¿Te puedo contar un secreto? No, un secreto no, es un dato divino. Bueno, Edenor puso en los últimos años como 300.000 medidores de estos que tienen una primer carga de 500 pesos y después le van recargando. El 90% de las personas van y recargan el medidor. La gente no tiene un problema en pagar. Ahora, ¿qué ocurre? Si vos no tenés trazado el cuadriculado que determina... Siempre que no sea impagable no tiene problema en pagar. Pero la gente lo está pagando. La realidad es la realidad, Roló. Vos sos el especialista de ir con la cámara y mirar lo que pasa. En el caso de los medidores esos, porque se abarató también la energía. El punto es el siguiente. Vos no podés, sin individualizar... Si vos el campo no lo dividís en cuadraditos, todo es inviable. Cuando vos el campo lo dividís en cuadraditos, todo es viable. Porque hay gente que está en la hiperlona y hay gente que empieza a construir su casa la semana que viene. Y los que empiezan a construir la casa la semana que viene le pagan el laburo de peón al que está en la lona. ¿Quién compra esa tierra? Ahí hay un fenómeno que con el chino lo hemos discutido más de una vez. Hay algo que el chino corresponde, te lo doy en cámara. De los 250 funcionarios con los que yo hable, a él lo vuelvo loco. En parte porque es el único que da bola. O el que más bola da. Mi problema con los demás, que te cuesta tanto. Cuando vos le decís a los propietarios de un campito, lindero con una zona urbana, o sea, del otro lado de la última calle del pueblo, don, ¿usted lo tiene en venta? Sí. ¿Se lo puedo pagar actualizado en bolsa de cemento en 2, 3 años? Un porcentaje te dice que no y un porcentaje te dice que sí. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente Alberto Fernández es llamar a los intendentes. Los intendentes tienen que llamar a los inmobiliarios. Tienen que agarrar 500 campitos en los 500 lugares donde hacen falta, porque si la gente de Guernica, en lugar de ir a tomar, puede ir y comprar a plazo, te juro, Rolo, que van y compran a plazo. Ahora, si yo... No, y no solamente van a comprar los más pobres, van a comprar otros que están en otro... Que solo, mirá, hay una frase que en Holanda, ahora se llama Países Bajos, va, siempre. Bueno, los Países Bajos lo tienen re claro, que es que hacer de cada barrio rico un paisaje ideal y de cada barrio medio pelo un barrio parque, puede y debe hacer de cada villa un barrio obrero. Si vos alimentás con crédito a los sectores medios, contratan a los sectores bajos. Acá hay un gran problema, yo siempre digo que hay una lógica progresista, un poco pelotuda, de creer que todos los pobres son inútiles. Los pobres no son inútiles, los pobres tienen dos brazos, tienen dos piernas, después tienen a los enfermos, los chicos y los ancianos. Y los locos, que son los caídos. Pero esos son el 5%, no llegan al 5%. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos le decís a un intendente, loco, no va a venir Papá Noel a regalar nada, hace un loteo, tomás el ejemplo, ejemplos que vos conocés, Castelli, Las Heras, San Miguel del Monte, Trenquelauken, me estoy olvidando un par, son lugares a donde vos vas y decís, che, ¿por qué acá no hay villas? Porque los municipios lotean. Esperen que nos vamos a una información urgente, me está llamando Mauro Gundín. Mauro, ¿dónde estás? Hola, Rolo, buenas noches. Nosotros estamos en Plaza Miserere, en el 11, porque aquí en estos momentos, a esta hora, confluyen dos realidades, tal vez distintas, disímiles, de esta Argentina en cuarentena. Por un lado, aquellas personas que están corriendo para ingresar a la estación, porque vuelven de trabajar, para regresar a sus domicilios, y otros que están en esta situación que se va agrandando. Cuando digo esta situación, hablo de esta situación en calle, que se va agrandando. Y aquí estamos, abajo de la dársena de una de las líneas de colectivos que pasan por aquí, por la estación 11. El lugar que tienen para pasar la noche es la dársena. que da el techo. Exactamente, porque a partir del reparo que la dársena da, aquí hay tres dársenas en la estación 11. A partir del reparo en el techo que da la dársena, muchos son los que eligen estar acá y aferrarse a este lugarcito. Sí, sí, exactamente. Exactamente, mirá, Rolo, con un bracero para no tener frío, o para por lo menos pasar como se puede este frío, porque verdaderamente ahora ha bajado considerablemente la temperatura y está fresco. ¿Así vivís? ¿Así estás en esta cuarentena? Nosotros estamos enfrente. Vinimos acá porque ayer llovió. Y no sé si ahora va a seguir lloviendo, por eso nos quedamos. Si no, iríamos enfrente, ayer en la plaza. ¿Y cómo hacen? ¿Se quedan acá? ¿Mañana si vuelve? Claro, claro, claro. Porque nosotros partenemos, ¿viste? Fijate, mirá, los cartones que tenemos ahí mañana tenemos que venderlos. ¿Me entendés? Eso es nuestra fuente de ingreso. No sé si me explico. Pero dale, Mauro, ¿cuánto hace que está en situación de calle? ¿El día a día ustedes? Mirá, es el día a día, digo, todos los días tratar, como ejemplo, digo, de irla llevando, poder sobrevivir a la pandemia, a todos, digo, también estamos expuestos, estamos en la calle, también intentamos cuidarnos, intentamos, digo, poder salir adelante con esta situación que estamos pasando. ¿Y hace mucho que estás en situación de calle? Sí, desde que vine a la Argentina sí, dos años y medio. ¿Vos sos de dónde? De Uruguay. Entonces, digo, esto es así, el día a día, el tratar de salir adelante, el tratar de poder, digo, sobrevivir, como ustedes ven acá en este momento, la situación del país, todo lo que están pasando. Mauro, pregúntale a ese muchacho que vino de Uruguay. digo, llevar esto a que se termine, digo, de poder... Sí, pregúntale a ese muchacho que vino de Uruguay por qué se vino, porque ahora está ahí toda una discusión de todos los argentinos que se quieren ir para Uruguay. Sabés que le iba a consultar algo de eso, porque me decía que estabas hace dos años y medio aquí de Uruguay, ahora los argentinos se quieren ir para allá, vos llegaste acá y desde que llegaste aquí a Argentina estás en situación de calle, ¿por qué elegiste venirte? Te explico algo, digo, estoy enterado así de los argentinos que pidieron nuestro presidente nuevo electo en la calle Pop, que los argentinos se arrimaran aquellos que pudieran tener, como ejemplo, digo, en este momento un dinero para invertir en el país, todo eso, digo, bueno, sí lo dijo, pero yo vine acá, digo, por decisión propia, digo, no es porque yo, como ejemplo, hubiese estado pasando mal en mi país, nada, digo, vine, individualmente, hoy por hoy, digo, estoy, digo, viviendo esta situación como todos los argentinos, pasando, digo, un momento difícil, ¿no?, digo, de la situación de este país y la voy piloteando. Mauro, mostré un poquito más la familia, tenés criaturas. Mi hijo está en Uruguay, digo, y yo estoy, digo, acá solo. Muchas gracias, ¿eh? Mostré un poquito más cuánta gente, porque parece que hay muchos campamentos ahí bajo la dárcena, a cubierta, aquí nosotros estamos en la dárcena del centro, ¿sí? Aquí a mi derecha está la estación de 11, la línea Sarmiento de Trenes, a mi izquierda la plaza en sí, la plaza Miserere, y aquí podemos observar que hay gente durmiendo en las escaleras para acceder sobre la calle Bartolomé Mitre hacia la estación y también en esta dárcena, bien lo decía el señor, como nos explicaban, porque aquí, lógicamente, a partir de la lluvia, pero no solo hay sobre el sector donde estamos nosotros, sino que en la propia plaza también hay y debajo de los techos sobre la avenida Poirredón también hay gente en situación de calle. y me gustaría contarte algo también que me tocó vivir cuando llegamos aquí hace algunos, hace ya varios minutos, pasó un auto de la gente de la ciudad de Buenos Aires dando comida, bolsita de comida para todas las personas que están en situación de calle justamente y en menos de un minuto se terminó. De hecho, tuvieron que llegar algunos de la plaza Miserere hacia el lugar donde se estaba dando esta situación y se quedaron en sí su vianda si se quiere sin esa ración de comida que estaba entregando la gente de la ciudad. Pero acá hay otro, mirá. Ese es el problema hoy. Los comedores no dan abasto, el reparto de comida que viene de la ciudad no dan abasto. Hoy, esta semana nosotros escuchamos de una BNG que invita a la gente a cocinar un plato más y lo dejan en lugares especiales que llaman punto plato para que los que no tienen tradición de ir a pedir comida a un comedor puedan pasar por ahí y llevarse la comida sin tener vergüenza. No hay cantidad de comida que alcance para los que no tienen que comer y estamos hablando de la ciudad más rica de la Argentina. Absolutamente. Y acá, mirá, también tenemos en imagen esa disparidad que yo te hacía mención al comienzo, Rolo. Por un lado, la gente que tiene la fortuna, la suerte de estar con trabajo y estar esperando para regresar a su domicilio o para ir a su trabajo y cruzamos esta callecita y en la otra dárcena nos encontramos con esta que también es la realidad de la Argentina. Gente en situación de calle que atraviesa esta cuarentena, esta pandemia y con todas estas vicisitudes, ¿no? No tener que moverse porque estaban en la plaza, ayer empezó a llover, vinieron abajo de la dárcena, mañana seguramente volverán a la plaza y así de un lado para otro como nos decía el señor de Uruguay hace dos años y medio que llegó al país y hace dos años y medio que está en situación de calle. Fíjate si encontrás alguno que haya perdido el laburo en estos tiempos y se haya caído a la calle, haya entrado en situación de calle en estos años de pandemia, ¿no? Porque esa también es la cosa, ¿no? Sencillamente, aunque sea impresionista, uno ve por la calle y ve mucha más gente en situación de calle, ve mucha más de estos campamentos urbanos, ¿qué quiero decir? Que no es que es una persona que está durmiendo sola con una frazada en un umbral, es una persona que tiene todas sus cosas, sus pocas cosas, arma una especie de campamento con una lona, con un alambre, junta sus pocas cosas y acampa ahí y no se desprende de lo que tenía, pero hay que hacer una lectura, esa gente que tiene sus cosas es porque las trajo de otro lado, no las quiere perder, pero en algún momento tuvo cosas, tal vez las tenía en una pensión, no pudo pagar más la pensión, se fue a la calle, pero tiene, qué sé yo, una cacerola, un calentador, ese tipo de situación, hay que saber leerla para entender que esa gente se acaba de caer muchas veces en la indigencia y están viendo cómo van a salir de ahí, ¿no? Sí, de hecho, también, vemos mucha gente joven y cuando me refiero a gente joven, gente menor de 20 años, que ni siquiera tal vez hayan tenido la posibilidad de ingresar a ese sistema, pero vamos a estar recorriendo aquí a ver qué es lo que podemos recabar en cuanto a historias, porque, por ejemplo, acá estamos viendo, me animo a decir, hasta tres generaciones, porque la señora que está sentada es una señora mayor, está su hija a su lado y hay una menor durmiendo aquí en la calle como puede, tapándose como puede. Te reitero, es muy baja la temperatura ahora. Lo tengo al Chino Navarro, acá vos que has visto estas situaciones. ¿Qué se hace ahora? Primero se agravó esto, se agravó considerablemente en los últimos dos años y estos últimos meses se aceleró, hay muchísimas personas en la calle, te impacta y tiene mucho a ver con lo que veníamos hablando antes. A mí me parece que lo que tenemos que pensar, desde el gobierno lo estamos pensando y lo queremos realizar necesitamos también la actividad privada, necesitamos el conjunto de la sociedad, necesitamos también la oposición, un diálogo serio y realista como salir de esta crisis. Yo coincido con esta crisis tan grave que puede ser una gran oportunidad para la Argentina. Si nos dedicamos, en vez de dejar de gritar, ponernos rabiosos, que nos gane el fanatismo, el odio como ocurre hoy, viste lo que pasó en Santa Fe, yo no puedo entender que vayan a la casa de un juez a tocarle la corneta, a gritar para ver cómo falla, me parece que algo nos está pasando a los argentinos, sea la casa de un juez, como fue en su momento lo de Cristina, o a la casa de Macri. Sí, pero hay como diferentes niveles de urgencia, el diálogo... No, pero lo que quiero decir es que hay una tendencia, sí, sí, pero quiero vincular con esto, hay una tendencia, algunos sectores que buscan la destrucción de todo, incluso la verdad, y lo que hay que buscar es poner la verdad sobre la mesa, hacernos cargo de lo que nos corresponde y ver cómo lo resolvemos en el medio y largo plazo, pero empezando ahora, no empezando dentro de 20 años, y en eso tiene que ver, perdona que te robo un minuto más, el trabajo. Yo insisto con el tema del trabajo y creo que hay que hacerlo en el propio barrio. Vos podés hacer decenas de obras pequeñas y tiene que ir a las obras públicas, pero te vuelvo a repetir, si hay 12.000 ollas que funcionan todos los días y se administran cientos de miles de familias que van a retirar la comida y no lo hace el Estado, lo hace la organización popular, ¿por qué el Estado, la iniciativa privada y la organización popular no lo va a poder hacer? ¿Por qué creemos que no? Porque de algún motivo no se está organizando. Porque no creemos en la posibilidad de darle participación a los actores de la sociedad civil, de la comunidad organizada. Hay una obra que los estoy escuchando y no caigo de mi asombro. Argentina se ha convertido en un territorio sin ley. Esa es una de las respuestas por qué la gente se apersona al frente del domicilio de un juzgado. Lo que se están olvidando es que, más allá del trabajo, más allá de la bancarrota, más allá de todo, lo primero que vos tenés que sostener es la ley. Si vos permitís, a ver, porque 2.500 tipos no llegan a un lugar como paracaidistas. Hay toda una organización. Inti tiene muy buena intención y hace años que los conocemos bregando siempre por lo mismo. Pero desde el momento es que solamente uno te conteste y lo demás no te dan bola. es porque sublecticiamente hay todo un andamiaque, hay todo un sistema que vive de esto, que vive de los 2.500 que están instalados ahí. Y que hay que importarlo de alguna manera. No terminan los 2.500 ahí. Nadie dice nada de lo que pasa en la Patagonia, que es más viejo todavía, que están usurpando tierras. Chicos, la primera garantía de la Constitución se han cagado en ella desde hace meses. Hay lugares como el libre tránsito de las personas y el derecho de la propiedad privada. Desde hace 7 meses estamos violando sistemáticamente lo mismo. Primero, me invitaste a charlar, yo quiero charlar, no me gusta que el señor grite, no me gusta que diga malas palabras. Déjame, yo no te interrumpí. Creo que este no es el... Así no se logra. Enojando no, no lo vamos a evaluar. Quizás tenga razón, alguna cosa la podemos evaluar. Y no fueron a un juzgado. Fueron al domicilio de un integrante de la Corte Suprema con el cual puedo tener coincidencia y muchas diferencias o lo que sea, pero no tenemos que ir a la casa de nadie. Si esto lo alentamos, si lo empujamos desde algún sector del macrismo, si creemos que este es el camino, estamos equivocados. El camino es bajar los decibeles, no enojarnos, tratar de dialogar. Todos tenemos, él debe tener su verdad, yo la mía, inti, sumarla y de una vez por todas laburemos y discutamos para resolver problemas, no para discutir quién tiene razón y dentro de dos años estamos peor. Si hacemos esto, nos perdemos una oportunidad histórica y Argentina puede ser peor. Si elegimos otro camino, que es consensuar, acordar, pensar distinto, porque somos distintos partidos políticos, tenemos distintos intereses, no somos, somos una democracia diversa y empezamos a resolver problemas con la participación de la sociedad, con la organización popular, con la actividad privada en términos económicos, Argentina puede salir adelante. A mí me da miedo que entre tanto diálogo y diálogo y diálogo no pase nada. Te digo, te vuelvo, te dije claramente, diálogo para resolver cosas, en la emergencia y en el medio y largo plazo. Mauro, sí, mostrame ahí. Sí, porque estaba también hablando con las personas que están aquí en rolo y están algunas de ellas, por ejemplo, la mujer que en este caso lógicamente no, o por lo menos en su caso particular, no quiere hablar frente a la cámara, justamente me decía algo con respecto a lo que vos me preguntabas anteriormente, o sea, es una mujer que antes de esta pandemia, es decir, antes de lo que sucedía a partir del 19 de marzo, estaba trabajando en las casas como mujer que va justamente tres veces por semana me decía ella a una casa puntual, iba, limpiaba, exactamente, y a partir de eso y de la imposibilidad de poder hacerlo ahora, es que no solo termina trabajando O sea, se cayó un escalón, no solo por ahí, tenía un laburo que le da unos mangos, estaba bajo la línea de pobreza, pero el perder ese laburo la llevó a situación de calle, es caerse varios escalones. Exacto, justamente por este tema que me hacía mención, tres veces por semana iba a una casa, con eso podía pagarse el alquiler de una habitación sola, está ella, en un hotel aquí de Plaza 11, a partir que eso se le terminó, termina cayendo, en situación de calle y además tratando de tener un ingreso como puede, me mostraba de hecho algunos panes que está vendiendo para tener aunque sea el más mínimo ingreso porque se cayó automáticamente de lo que es la cuestión laboral, por supuesto. Sí, en ti. Mirá, yo quería hacer algo que puede parecer medio raro, pero te juro que no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre tomar agua y lo que pasa después con el agua que uno toma y la circulación sanguínea? El corazón creo, no bombea más que media de esta botellita, ¿no? No, más o menos. Más o menos. Un corazón bombea media de esta botellita y llena una pileta olímpica por año. ¿Sí? El dinero es al cuerpo social, decía un economista francés del siglo XVIII, lo que la sangra al cuerpo humano. Zona no irrigada se gangrena. Vos hoy tenés en Sarmiento y 25 de mayo, no, sí, Sarmiento y 25 de mayo en Mercado de Capitales, a una cuadra, al 266 de San Martín, en el Banco Central, guardados 30 mil millones de dólares en pesos, 2,6 millones de millones de pesos, el tanque más grande de dinero que te puedas imaginar, que como la actividad económica está absolutamente paralizada, no circula, ¿sí? No hace ni de agua ni de sangre, ¿está? Y el Estado cree que lo que tiene que hacer es repartir plata. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Vos decías recién, ¿quién organiza este quilombo? En 3.000 barrios de Argentina, 3.000 fideicomisos de urbanización social al costo. ¿Está bien? En 3.000 barrios de Argentina, 3.000 fideicomisos de urbanización social al costo. Yo lo he jodido varias veces al chino diciéndole, algún día tienen que hacer la fiduciaria de Vita. Ellos convencidos de que tienen que hacer un movimiento social y yo quiero que hagan una fiduciaria. Dame un segundo. Y es ponerle crédito para crear riqueza estructural a todos los sectores medios que somos demandantes de crédito para crear riqueza estructural. Yo soy dueño... Gente que no tiene casa. Rol, yo soy dueño, vos sabés a qué me dedico, hago barrios, hago casa, construyo. Pero como toda la guita mía la tengo puesta en lo que laburo, yo no tengo el derpa que quiero. Yo me puedo comprar un derpa a crédito 100 metros más grande que el que tengo. Lo quiero comprar. ¿Está bien? ¿Sabés cuánta gente laburaría haciéndolo un montón? ¿Sabés cuántos docentes hay en la Argentina? Volvamos al remanido ejemplo. 800 mil de los que 400 mil alquilan. Ese dato yo lo tengo de cuando fui funcionario. Me lo dio el Suteba. ¿Está? El 46 por... Sí, cantidad y cantidad de sindicatos con gente que tiene alguna plata y tiene un sueldo en blanco y no puede tener casa. Pero escuchame, ¿cómo no estamos... Porque nunca va a llegar a una vivienda. Rol, ¿cómo no estamos haciendo 300 mil viviendas para el personal de la salud? ¿No se lo merecen de premio? ¿No se preguntaron por qué en la Argentina hay un banco hipotecario que no da préstamos hipotecarios? Sí. Sí, tenemos un sistema financiero que gana plata a costa de, en general, de todos nosotros y no es una inversión. Pero, pero... ¿Pero son las cosas que tenemos? ¿Van a llevar un año gobernando o no? No, no, perdón. ¿Puedo tirar un dato fresco, lindo? Por eso digo, pongamos todo en contexto. ¿Llevamos cuántos meses, dijiste? Casi un año. Ocho meses, siete. Un año, querés dar... Casi un año. Desde ese año, que no es un año, pero pongamos que ya estamos al 10 de diciembre, tenés nueve meses de pandemia, donde se derrumbó la economía del mundo. Pero los ministros siguieron cobrando el sueldo, los que no están laburando. Sí, y el gobierno ayuda... Los que no están en la pandemia siguieron cobrando el sueldo. Y el gobierno ayuda... ¿Qué planes tienen? Y el gobierno ayuda a que cobren muchas personas con el ATP, con créditos a tasa cero, 24%, el IFE, sostiene mucho el Estado. Pero es insuficiente, no alcanza. Y es cierto que todos esos recursos que están en el mundo privado, hay que ponerlos a trabajar. Pero esto se logra si podemos pensar un modelo de país. Porque si no pensamos un modelo de país común... La discusión del modelo de país se nos va a pasar los cuatro años. No es discutirlo, es hacerlo. ¿Puedo aportar un dato? Es hacerlo. Esperen, esperen. Vamos al archivo. Esperen, vamos al archivo. Vean esto. Los vecinos intentaron ocupar el parque indioamericano. Cientos de familias resistieron el avance de la policía. Hubo piedrazos, fuego y balazos. Fue una batalla campal que terminó en trajeta. Violintos incidentes se produjeron el desalojo del parque indioamericano. La policía desde arriba al puente tirando balas de goma y balas de plomo. No nos vamos a ir del parque si no nos dan una vivienda a cada uno de los compañeros que se encuentran en este parque. Este enorme predio sigue tomado. Los vecinos de Lugano atacaron a los ocupantes, los ocupantes devolvieron con piedra. Esto que usted está viendo está ocurriendo en el indioamericano, en el parque. Grupos de vecinos se están enfrentando a piedrazos. En Villa Soldati hubo extrema tensión en la zona. Los incidentes comienzan cuando intentan desalojar el predio indioamericano. Bueno, esto es cuando un desalojo termina mal. Y el 1 de octubre se supone que la justicia puso un ultimatum para que se desalojen las tierras de Guernica. Y atención, la toma de Guernica es una toma mucho más amplia en superficie porque son casi 100 hectáreas divididas en 4 barrios pero hay mucha gente y además los que quieren resistir están convocando a más gente. ¿Cómo se puede terminar mal esto? Mirá, Rolo, en primer lugar, perdón el exabrupto antes pero lo que pasa es que en realidad acá lo que se está soslayando de prima facie es la ley. Vos tenés una constitución a la cual evidentemente nadie le da mucha pelota en donde se consagra la propiedad privada. Acá se soslaya el derecho de propiedad privada. Todos sabemos que para que llegue la logística que te demanda poner ya no mil personas ni dos mil personas movilizar 500 personas a un asentamiento no es una tontería. Todos sabemos que todas estas situaciones terminan derivando en o en asentamientos que ahora se los denomina asentamientos populares que son terminan siendo villas miserias que terminan siempre siendo territorio de narcos esto termina mal o sea porque empieza mal porque si vos violentás la ley y en lugar de aplicar los instrumentos que la ley te brinda para poder sacar a la gente que está usurpando el territorio vos te pones a negociar cualquier cuatro de copas se te sienta te tira cuatro hilos y te termina generando feroz problema y además fíjate el ministro Larroque fue y se tuvo que bancar una prieta importante no se andan con chiquitas a ver cuando ya no tenés absolutamente nada que perder pues ya violentaste la ley esto es lo mismo que si tenemos un asalto a mano armada salvando la distancia simplemente violar la ley armado o violar la ley sin armas el riesgo que está es superfluo entre comillas por llamarlo de alguna forma entonces si para algunos casos voy a dar un caso concreto tenemos la pachanga que se armó acá enfrente en 20 minutos 40 minutos tenía 11 patrulleros un helicóptero toda una parafernalia por un efecto que no quiere propagarse que no haya un efecto contagio más allá del virus de situación en esto como tiene un costo político porque vamos a ser sinceros yo no estoy en contra de la pobre gente chino ni mucho menos pero el tema es cuanto más tiempo dejas sin tomar una reacción rápida más se complican las cosas dicho de otra forma en una toma de rehenes vos tenés más riesgo después de la décima hora que en las primeras 40 minutos si no lo pudiste arreglar a los 40 minutos mejor obrar con toda la energía porque si no en la décima o primera hora se te van a parar de manos y el costo en vidas humanas va a ser más alto vos ves que hay un riesgo chino de que este ejemplo de la toma de Garnica si no sale bien cunda es bueno lo que mostraste para que recordemos lo que pasó en el Indoamericano eso no tiene que pasar eso es un disparo porque recordá que hubo dos o tres muertos dos muertos dos uno de la federal y uno de la policía de la ciudad metropolitana en aquel momento y dos personas que también estaban en la toma dos personas fueron dos personas de la toma eso no tiene que pasar después podemos discutir si se hubiese evitado yo estoy de acuerdo todo lo que vos me podés señalar criticá todo lo que vos quieras y te dé razón pero ahora tenemos un hecho concreto hay que solucionarlo sin violencia aunque nos lleve tiempo porque la vida de una persona aunque se haya equivocado ocupando un predio que no es de él y cuando hay pibitos y cuando hay mujeres y cuando hay gente desesperada más allá del uso político más allá de los punteros más allá de todo lo que quieran decir la vida vale más que cualquier otro tipo de situación material por eso yo valoro lo que está haciendo el gobernador Kicillof valoro lo que hizo la Roca hay que ir por supuesto y a veces te maltratan te interpelan bueno somos funcionarios no para que nos aplauden a veces para que nos critiquen y con razón porque a veces también los vecinos tienen razón cuando te cuestionan o cuando te critican porque llegamos tarde pero yo valoro que demos la cara hay que estar ahí y eso hay que resolverlo pero hay que resolverlo pacíficamente lo que no significa que sigamos haciendo esto para que se vuelva a repetir el tema es tener una política que yo digo discutirla para concretarla y hacerla pero con un consenso amplio de la política de la sociedad de los actores privados porque no solamente es un tema del Estado y de la política es un tema en conjunto de la sociedad sino no vamos a reconstruir la Argentina la reconstruimos juntos y cuando digo juntos lo que tengamos voluntad de hacerlo juntos que te garantizo que somos el 80% de la sociedad tengo en línea Miguel Ángel Pierri abogado y quiero ver su mirada sobre esto Miguel Ángel ¿cómo te va? ¿qué tal Rolando? buenas noches bueno la verdad que escuchando al chino los demás actores que están contigo en el programa saber que el día primero de octubre hay una resolución judicial que implica la desocupación de este predio donde también se habla de una relocalización de las personas que están allí la justicia paralelamente ordenó a hacer un censo a través del Ministerio de Acción Social para saber cuál es la calidad de las personas que las ocupan nadie conoce la necesidad de vivienda que tienen miles de congéneres miles de congéneres ciudadanos que están padeciendo problemas de vivienda pero la toma de tierras es delito artículo 181 del código penal y el problema es la lógica porque si vos al tiempo que tomas le terminás dando algo para que se vaya más allá de las necesidades estimulás a que otros tomen porque siempre va a ser negocio te quedes o te vayas siempre te vas con algo el principio es depender del derecho de propiedad y ubicar tratar de que se produzca una relocalización de estas personas por eso la presencia del Ministro es por la tarde y aquellos que no quieran entrar en el diálogo evidentemente no hay ninguna resolución judicial ni por buena o por mala que les interese acá está mostrada la voluntad puesta de manifiesto por el Gobernador por el Ministro y por el cumplimiento de una ley que debemos unidad por todas comenzar a respetar lo que pasa es que pasa si hay una muerte pero que pasa si hay una muerte porque en el hindo americano muertes uno convoca uno convoca al profesionalismo de las personas que tengan que llevar a cabo las fuerzas de seguridad son nada más que brazos ejecutores de una orden judicial por eso tampoco hay que cargar ni contra nadie ni verlo acá el día primero de octubre se debe cumplir con una manda judicial y se debe cumplir justamente para encaminar un nuevo proceso en la República Argentina para entrar en una Argentina más predecible donde se pueda cumplir con la ley donde se puede ir dando respuesta a este gravísimo problema social que le damos después de años de gran frustración todos sabemos cuál era el estado económico del país a diciembre de 2019 y bueno no hablar de la pandemia lo explicó muy bien Navarro lo explicó Biriti el tema es que el día primero de octubre en lo personal yo opino que debe llevarse la orden a cabo en el marco de la localización frustrarla indicaría una vez más la repetición de la ley y sentar un grave precedente si por supuesto y ahí está acabo de mostrar unas imágenes que es la peor postal que nos puede recordar que es lo que pasó en el lino americano yo las tengo muy presentes 181 tomas de tierra en lo que va del año Rolando 100 un tomas de tierra pero cachito Javier te quiere decir algo hola Miguel mirá acá tengo el escrito del juez del juez Miguel Rizo que es el juez de garantías y muy claramente dice en su enunciado el último enunciado porque para volver a hacerse la toma en este caso perdón el desalojo dio los días 1 2 de octubre y 5 de octubre es decir jueves viernes y el lunes de la semana siguiente si no se pudiera hacer el primero y el 2 hasta ahora me fijé recién en el servicio meteorológico jueves y viernes nublado con sol y nublado no está anunciado lluvia que eso sería un impedimento para la toma pero acá dice mirá lo resalté otorgándose la facultad al señor fiscal en este caso economía de corta de recurrir al auxilio de la fuerza pública la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupan el predio y de los bienes que así se hallaren debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible y después dice en otro apartado previo dice fijando como nueva fecha improrrogable improrrogable para la efectivización del allanamiento para el lanzamiento masivo de los ocupantes de los lotes en cuestión para el día de lo que les contaba antes que quiere decir el juez le dice a ver lo postergué una vez no se probaba pero hay un dato el otro día hablando con Bernie dijo lo vamos a hacer vamos a atenernos a lo que nos pide la justicia podemos hacerlo se va a tener que cumplimentar Bernie dijo yo quiero que esté el fiscal presente no que esté en su despacho que el fiscal esté en el lugar con nosotros para obviamente y hay que decir que Bernie tiene experiencia porque justamente pusimos las imágenes del parque indioamericano porque el que llevó adelante el proceso de negociación posterior a la toma fue Bernie ahí fue el debut de Bernie porque estaba en el Ministerio de Desarrollo Social en aquel momento con Alicia Kirchner exacto bueno ahí apareció el nombre se acuerdan ustedes entre otros detenidos del Pitu Salvatierra ¿se acuerdan? el Pitu Salvatierra quien instigaba a los vecinos de la Villa 20 no se vaya quédense resista que hoy es un etiquete político digamos que no alienta las tomas esto también hay que decirlo sí Miguel Ángel el juez de Cañuelas que es el juez Rizzo que conoce juez de garantías yo suscribo totalmente la visión que tiene el Ministro de Seguridad me parece que el director del proceso en este caso que es el fiscal que es Condomía Corta debe estar acompañando a la fuerza de seguridad para dar las instrucciones que sean necesarias pero ¿qué ves ahí? porque cuando Bernie dice que el fiscal esté acá y no esté en su despacho ¿para qué es? ¿para que si algo sale mal él sea corresponsable? el fiscal es el director del proceso por lo tanto me parece que una situación como esta todos los que estamos aquí reunidos por este tema estamos advirtiendo claramente la grave situación de riesgo y hay que controlar el accionar de todos los actores y este proceso que para mí va a ser un proceso progresivo de desocupación con relocalización en el medio esperemos que no pase nada tiene que estar el fiscal presente yo entiendo que el Pueblo General de la Provincia le va a dar instrucciones precisas al fiscal para que esté presente en estos días hasta tanto se desocupe este predio y se recupere la propiedad y la registra de los dueños ahí está previsto ¿sabes qué? no solamente obviamente los distintos equipos para poder meterse en el terreno desde camiones no va a haber topadora no van a ver la imagen arrastrando todo sino que se va a levantar todo se va a cargar en camiones para que se lo pueda llevar la gente pero va a haber ambulancias ya están previstas va a haber obviamente vehículos de traslado y guardia pediátrica está bien pero todo eso es muy lindo pero vos ahí vos tenés en cuenta que vos tenés agrupaciones trojistas movimientos sociales súper radicalizados que van a hacer de esto un acto de resistencia para ver si porque en su propio enfrentamiento porque no están adentro del frente de todos y van a hacer de esto una causa propia que van a resistir ahí van a llevar gente aunque no tenga que ver con la toma para resistir a la policía va a ser como una manifestación en la calle es el rollo que se está jugando el futuro de las próximas ocupaciones exacto porque esta se sale bien es la primer batalla de una gran contienda que se va a poner en desarrollo y si yo creo tuve la oportunidad de leer la resolución en el magistrado y como bien dice Javier detalla hasta los elementos con los cuales tienen que disponer y como se deben que llevar a cabo por lo tanto si esto no se va a dar por éxito es porque alguien no tiene ningún sentido en buscar una solución y creo que tanto la fuerza de seguridad que la lleva a cabo la justicia que ha visto la resolución el ministro de acción de desarrollo social el señor Lagardo que es el gobernador y el ministro de seguridad están comprometidos a que esto se recupere ordentemente y se pueda dar por latiramente la solución el problema social lamentablemente lamentablemente no lo vamos a solucionar en un día gracias Miguel te mando un abrazo vean otra de las usurpaciones que después finalmente fueron desalojadas porque estamos hablando de esto recién vimos la del parque indoamericano puede que recuerden esta fue la del famoso barrio Papa Francisco el derecho el derecho de los niños el derecho de los chicos supuestamente ¿dónde está el señor? mis señas tan traumadas están en la casa ¿quién no? el derecho de la vivienda desde 2005 nunca la hicieron el gobierno es capaz ¿vieron? nunca la hicieron la vivienda volvimos a la vida volvimos a la edad media se desaloja la gente y se les quema las casas y están entrando las topadoras volvió la dictadura las topadoras derribando casas como las millas esmas las No, 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 no. Mira, no se lo pierdan, es lo mejor del trabajo de ustedes. Derribar casa de pobre, qué cosa hermosa. Prensa, prensa, tengo derecho a firmar. Tengo derecho a firmarme, así que la Constitución no será. Artículo 14 de la Constitución Nacional. Cambia la Constitución. Yo también estoy en peligro, como vos, no te vas a ver. No, 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 no. El saludo fue en agosto de 2014, gobierno de Cristina. Exactamente, exactamente, sí. Y Macri en la ciudad. Y Macri, Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y la policía metropolitana interviniendo. Ahí no, la gendarmería. Como en el indoamericano. Claro, porque la gendarmería era el cordón sur, ¿te acuerdas? Además, que Nisla Garrea había formado el cordón sur, que también abarcaba, en este caso, junto con prefectura, cerca de la zona de Riachuelo, gendarmería toda la otra. Es más, ahí en Lugano, había un puesto de gendarmería que lo atacaron. En una oportunidad lo habían atacado justamente en estos momentos de toma. Eso fue muy... Pero hay un dato interesante porque esas casas, ya eran casas de materiales, o sea, la gente que había ocupado, de alguna manera, tuvo plata para comprar los materiales. ¿Pero te acordás de la plaza del 3 de febrero? Claro, quiero decir, esto es la incidencia, lo que vos decías, de la incidencia de la tierra. Si le volvías a pagar el terreno en cuotas... No pasa nada, Rolo. Por eso se puede pagar, y además pueden construir la casa. La toma en donde Berni se convierte en el referente de ir con una cosa que se llamaba Dinacri, o se llamará, no sé, que era la dirección de intervenciones críticas, algo así, y se convierte como en la persona que logra, digamos, qué sé yo, posicionarse como el que puede articular, fue una gran toma en el borde del Camino Negro, creo que el partido de Loma de Zamora. El barrio Cuba, ¿no era ese? Vos cuando cruzás el puente de la Noria, te vas, y a la derecha... Cuatro pisos tienen las construcciones. ¿Vos te crees que era un problema para la persona pagar el terreno? El problema, yo quiero que esto lo entiendan en serio, la audiencia, porque no importa que lo entiendan los políticos, importa que lo entienda el pueblo, porque cuando el pueblo lo entiende es como cuando el semáforo en rojo falta y chocan muchos autos, la gente putea porque hace falta un semáforo. El político va y lo pone. La gente no sabe lo fácil que es resolver el problema del suelo cuando sos el Estado. Es difícil cuando no sos el Estado. Cuando lo hacen. Cuando vos sos el Estado, con un papelito y un cuadriculado, desvinculás un macizo de una persona física o jurídica y vinculás el campito a las 20, 30, 60, 80, 200, 500 o 3.000 personas físicas o jurídicas. Cuando antes Javier decía, pero ¿quién va a poner los servicios? ¿Cómo se financia? El punto es el siguiente. Cuando vos no tenés un principal agente, cuando vos no tenés un consumidor, no le podés dar ningún servicio, no le podés cobrar, no le podés vender en cuota. Tenés un quilombo. Lo que hace que un macizo grandote se convierta en un montón de cuadraditos no es la voluntad de la gente o la cinta peligro. Es un papel... ¿El título de propiedad? No es el título de propiedad. Es la aprobación de un plano de subdivisión al cual por ahí le faltan para convertirse en un título 10 años. Nordelta vendió, construyó, hizo montones de casas en el marco de un proceso de subdivisión. Yo lo que te digo es esto, Rolo, que es lo que hay que entender. Si los dueños del campito de Guernica no lo quieren vender, tienen todo el derecho del mundo a no quererlo vender. Ahora, yo te juro que a 20 cuadras de ahí hay 4... Hay alguno que lo quiere vender. Pero te lo juro. Acá, justamente, tenemos uno que no lo quiere vender, que es Guido Gianna, concejal de presidente Perón, que además es dueño de un campo que está al lado de la toma de Guernica. Guido Graña te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Bien, ¿qué haces en tu campo? ¿Para qué lo usás o para qué lo ibas a usar? Es un campo familiar en el que siempre criamos vacas, hicimos cría y enguerda de vacas. Desde hace... Yo tengo 33 años y hace 33 años que vivo acá y lo hacemos, ¿no? Y en este punto, si la toma prosperara, ¿tu campo podría seguir funcionando o se complica? Mirá, este lugar ya está complicado hace mucho tiempo porque, obviamente, nos cortan alambrados, más allá de la toma nos cortan alambrados, nos roban vacas. Bueno, yo te iba a decir, si vos tenés una villa al lado, la vaca, te veo mal, ¿eh? Sí, tenés un límite de compra de vacas porque a la noche las tenemos que encerrar y les ponemos una alarma. Entonces, es una situación con la que hasta ahora veníamos conviviendo, surfeando la ola, pero esto ya, cuando ya 50 personas, una cosa es que nos corten el alambrado de noche y, bueno, por ahí en su momento, que no las teníamos cerradas, nos roben una vaca y otra cosa es que 50 personas estén adentro de mi casa, ¿no? Eso ya es más complejo. ¿Que te entró gente a tu casa en estos días de la toma? Cuando arrancó la toma entraron 50 personas y después en un enfrentamiento entre ellos, en estos enfrentamientos que yo vengo diciendo desde un principio, de las personas que son las violentas dentro de la toma, en un enfrentamiento entre ellos, yo ya tenía la custodia policial dispuesta por el juez, en un enfrentamiento entre ellos, quisieron entrar a mi propiedad y la policía lo evitó, ¿no? ¿Quisieron entrar para qué? ¿Para tomártela? ¿Para robar? ¿Para qué? Contame el episodio completo. No, no, fue así. La policía está en el límite, acá a unos 250 metros, y en un día que hicieron una marcha al municipio, otra facción se quedó cuidando las parcelas. Y cuando volvieron, se hicieron una toma sobre la toma, es decir, se sacaron sus propios terrenos. Y ahí empezó un enfrentamiento. O sea que hubo pelea entre ellos mismos para quedarse a su vez con los lotes de uno o los lotes del otro. Exactamente. Y en el enfrentamiento entre ellos, una facción salió corriendo, y ahí quisieron entrar acá a mi propiedad, y bueno, en ese momento la policía, que ya estaba en el límite, hizo que no puedan entrar. Y vos que estás ahí, ¿cómo está la toma hoy? ¿Hay más gente? ¿Hay menos gente? ¿Se fueron algunos pensando que lo van a desalojar y se resignaron? ¿O a su vez están yendo militantes políticos a hacer el aguante? Mirá, esto siempre, desde un principio, toda la zona, la toma es muy grande, son 100 hectáreas. La parte de adelante, que son esas 23 hectáreas que primero tomaron, es la que está, se quiere más poblada. La otra, que es la que es más lindera con mi campo, siempre estuvo muy vacía, y están los terrenos delimitados, ya están los terrenos delimitados, pero ahora está vacía, excepto algunos días que vinieron, dijeron algunas cosas. O sea, que eso es fácil de recuperar. Sí, la realidad es que sí. Hoy yo celebro, y lo escuchaba el chino, y si está en el piso le mando un saludo. No, recién se acaba ahí. Celebro también que se haya presentado el Estado con esta voluntad de diálogo, porque para mí es la única manera de resolverlo. Pero obviamente hoy todos los vecinos de Garnica con miedo, porque hay dos barrios muy grandes, al costado de la toma, que hoy están con mucho miedo. ¿Cómo son esos barrios, Guido, para los que no conocemos? Y son barrios, están dentro de lo que se llaman los barrios vulnerables, pero no son, no hay gente asinada. Obviamente tienen menos servicios, porque se crearon, como decía Inti, se crearon en esa, como barrios vulnerables, o barrios populares, perdón. Pero bueno, porque no tienen todos los servicios. Pero la realidad es que son barrios de gente trabajadora, no están asinados, y son barrios que la verdad que han crecido mucho. A la mañana, Garnica, para que ustedes den una idea, es una ciudad dormitorio, ahora en pandemia tiene una lógica particular, pero normalmente todos los colectivos van hacia la estación de tren, y de ahí van a distintos puntos de la capital federal. O sea, que la gente no labura, no hay la fuente de laburo ahí en Garnica. La realidad es que Garnica es netamente de consumo masivo, tiene mucho consumo masivo. Ahora empezó un polo industrial, que empezó a desarrollarse no hace muchos años, y ahora tenemos la llegada de una autopista, que se va a terminar en unos meses, de la extensión del camino del buen aire, que desemboca acá, lo que va a traer un desarrollo industrial a presidente Perón. Pero sí, Garnica se pobló mucho con la llegada del tren eléctrico. Entonces, la verdad que las noches de Garnica solían ser muy tranquilas, la verdad que es muy tranquilo, es un lugar muy tranquilo, que nos conocemos todos, y hoy lo que vemos es que esa lógica cambió totalmente hace 60 días. Claro, se convirtió en una parte del conurbano más. Sí, la realidad es que es muy grande, ustedes se den una idea, tiene tres veces el tamaño de 3 de febrero y un tercio de su población. Entonces es grande, son 120 kilómetros cuadrados, muy grande es Garnica, que no tiene tierras fiscales, así como lo dijo la intendente. Entonces lo que no puede pasar es que no se lleve una... No, y además toda expansión de un municipio tiene que estar planificada, no puede ser que no esté planificada, porque si no termina mal, termina en un territorio donde el Estado no interviene y eso termina tumberizado. Guido, como siempre, muchas gracias por el contacto, te mando un abrazo. Les quiero contar una cosa, para que ustedes se den una idea, y por ahí vieron muchas fotos, hoy está todo inundado, acá 250 metros, eso es un bañado. Hoy la mayor de la toma está entre dos arroyos, esos arroyos ya están tapados, de basura hace 60 días. Es claro. Eso, hoy los chicos que están adentro de la toma están en una situación sumamente vulnerable, no es el lugar, porque hoy están bajo el agua. Es que para eso interviene el Estado, para decidir cómo se urbaniza o no un lugar. Guido, gracias por el contacto, ahora sí un abrazo. Gracias, hasta luego. He repetido una y otra vez que a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Todos los que estamos en el gobierno queremos cumplir el compromiso que asumimos en la campaña. Siempre digo yo, y recuerdo las palabras de Esteban Rivi, que me decía que la mayor corrupción en política es mentirle a la gente. Y nosotros estamos dispuestos a no mentirle. Nosotros nos dispusimos desde el primer día a mejorar la situación de los que peor estaban. Y es lo que hicimos y es lo que seguimos haciendo. ¿Qué comentó? Nada. ¿Cómo nada? No, nada. Hace dos días que no comemos. Y eso que tu hijo te diga, mamá, quiero un pedazo de pan, y decirle, no tengo para comprar. Están todos sin trabajo, los que trabajaban ya no trabajan, porque, bueno, por la pandemia ya no hay laburo. Nos rebuscamos, por ahí vamos a la panadería que hay acá en Victoria, a buscar pan y todo eso, que, bueno, muchos no te dan, pero bueno. Mejorar la situación de los que tu hermano estaban es atender, en este caso, la situación de los jubilados. Muy postergados, inclusive en los años donde decían haber puesto fórmulas que los favorecían. Soy jubilado. Soy jubilado. Fui confeccionista, testigo. ¿Cuánto gana por mes? Como jubilado. 17.000 pesos. ¿Y hasta qué día del mes le alcanzan? ¿Y me alcanza cuánto? 12, 13 días con la ayuda de mis hijos, que me ayudan. La idea que tenemos todos los que trabajamos en el gobierno es preocuparnos en esencia por los que peor están. Los chicos están en la casa de mi hermana, de mi papá, porque sinceramente no tengo para darle de comer, porque no me alcanza. Y prefiero morirme yo de hambre antes que se mueran mis hijos. Nosotros vamos a seguir privilegiando a los que más necesitan antes que los especuladores. Lo deje durante toda la campaña y lo voy a cumplir hasta el último día. ¿Cómo está? Una hija se le fue del país. Una se me fue de España. Se me fue de España. Todo no, todo no, todo no. Todo no. ¿Y no se lo quiere llevar? Yo no puedo estar allá. Mi país es este. Yo no me tengo que ir. Porque mi país es este. Luché toda la vida. Fui soldado. Hice de todo trabajo. ¿Por qué me tengo que ir de mi país? ¿A dejar que los delincuentes de esto? No quiero. No quiero. Soy argentino. Fui toda la vida argentino. Yo estoy convencido que la Argentina es un país. Que tiene 24 distritos, provincias, pero es un país. Y como es un país, no hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Y como es un país, no hay una Argentina central y argentinas periféricas. Hay una Argentina. En cada rincón de ese país, que es uno, lo que viven son argentinos. Y lo que el gobierno nacional debe hacer es atender a todos los argentinos, a todas las argentinas. Yo soy un padre de tres hijos, los cuales son chicos. Bueno, el padre de los dos más grandes está preso. No recibió ni ayuda ni de él ni de la familia. Tengo otra niña más chica también. Estoy en una situación de calle donde tres chicos se complican en cualquier lado. Considero que en este momento no se están respetando los derechos constitucionales, el derecho a la educación. Entonces, si tenemos los chicos jugando en la plaza durante la semana con sus amiguitos del barrio o con los compañeros de la escuela, ¿por qué no abren las escuelas? Tenía trabajo yo, pero bueno, la familia que me daba trabajo a mí con el tema de la pandemia, son una familia, entonces no le daba más el bolsillo. Siempre que estamos dando pasos importantes en favor de la vida de la gente. Si es una vez por todas dejamos de lados los temas que nos dividen, que nos hacen hablar y nos hacen y nos meten, en discusiones innecesarias, nuestro futuro será maravilloso. Hay algunas cosas buenas por cierto para decir del gobierno, no es un gobierno que haya tenido en estos meses escándalos de corrupción, de hecho, el propio presidente está muy cerca de estas cosas, muchos de los ministros me han contado que están muy encima de que no tener el estigma que tuvo el kinderismo de los casos de corrupción. es un gobierno que tiene buenas intenciones, que le ha tocado lidiar con la pandemia, pero también hay que decir que es un gobierno que todavía parece que es como un comentarista de lo que está pasando. Recién se lo decía al chino Navarro, bueno, mientras convocan al diálogo, mientras buscan consensos, que la oposición por otra parte no quiere dar, porque cada vez la oposición está cada vez más dura, no hay mesas de diálogo que funcionen, dicen que convocan al diálogo, pero al principal tipo con el que iban a diálogo, que era Horacio Rodríguez Larreta, le cortaron un par de puntos de coparticipación, digo, mientras esto sucede pasan los meses y el gobierno está paralizado. ¿Paraizado en qué sentido? Hay infinitas secciones del gobierno que no están funcionando. Cuando nosotros discutimos recién el problema de la toma de tierras, el problema de la falta de suelo urbano, cómo hacer para que la gente más humilde o los trabajadores se puedan comprar un lote hoy en la Argentina, todo eso es un problema que debería resolver el gobierno y no solamente escudarse en la pesada herencia y en la pandemia. Si ellos se quieren engañar diciendo que esto es un problema de Macri o que es un problema de la pandemia, ok, que se engañen, pero que no nos engañemos nosotros. En paralelo a todo esto, esta semana hubo una inauguración que el gobierno se jactó de lo importante que era la inauguración de 700 casas, 700 casas. El déficit habitacional en la Argentina debe ser de un millón de viviendas. El gobierno se jactó de que había inaugurado 700 casas. Esto es menos que una aspirina, que un cuarto de aspirina contra el cáncer. Frente a un déficit de vivienda, frente a una parálisis económica como la que hay, frente a toma de tierra como la que hay en la provincia de Buenos Aires, inaugurar 700 casas, que ni siquiera las construyeron ahora, sino que eran casas que había dejado Macri sin terminar del procrear, que habían arrancado en 2014. Quedan todavía 11.000 viviendas que arrancaron con el procrear en tiempo de Cristina, que por una cuestión tal vez ideológica, para no concederle el crédito a Cristina, no las inauguró durante los... No se inauguraron, no se terminaron en los cuatro años de Macri, y entonces esas casas ahora, de esas 11.000 casas que Macri no terminó, inauguraron 700 casas. Entonces, 700 casas es nada. A mí me daría vergüenza inaugurar 700 casas, frente a que solamente en una toma hay 2.500 familias. Sin embargo, se jactan de inaugurar 700 casas. Este es el problema cuando un gobierno no entiende frente a qué está parado. Están parados frente al iceberg del Titanic y piensan que lo van a resolver inaugurando 700 casas y enorgulleciéndose de inaugurar las 700 casas. Le preguntaba también al Chino Navarro, hay un fondo, una de las cosas que se hizo cuando se generó el dólar solidario, se generó un fondo, ese impuesto que sobre el valor del dólar se cobra a la gente que va a comprar el dólar, el dólar solidario, por lo que se llama solidario, es un impuesto, es el impuesto de los recaudos de la AFIP. Parte de ese impuesto está destinado a la urbanización de barrios populares, o sea, a convertir a las villas en barrios o a construir viviendas, maneja la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa. ¿Saben cuánta plata se ejecutó ese fondo? Piensen siempre que estamos en un contexto de tomas, tomas de tierra, quilombo, desalojo, es urgente hacer algo para evitar que se sigan tomando tierra, calle azul, urbano, ¿saben cuánta plata se ejecutó de ese fondo que hay que utilizar para urbanizar las villas? Cero pesos. Cuando uno habla con los responsables del Ministerio de Vivienda dicen, no, no, pero nosotros lo queremos hacer de manera transparente, no queremos tener el estigma de Julio De Vido y de López, aquel que tiraba la plata por los bolsos encima del convento, sí, sí, está bien, pero se cobró el impuesto desde el principio de año, recaudó 11 mil millones de pesos y se ejecutó cero pesos. Esta es la diferencia cuando uno es un buen ministro y gestiona o cuando uno es un comentarista. Un tipo a un ministro no le pagan para ser un intelectual, un libre empresador, un comentarista, le pagan para gestionar, para ejecutar su presupuesto. Es verdad que nosotros estamos acostumbrados que aquel que ejecuta se queda con una parte de la guita, arma negociado y después termina en caso de corrupción. Es verdad que los funcionarios están muy cuidadosos con lo que firman porque saben que detrás está la oposición y como ya tienen el estigma del guinerismo de que los mandan a Comodoro Pi con cualquier firma y cualquier quilombo, todos se cuidan mucho, para decirlo, cuando vos hablas con los funcionarios te dicen, mira, me cuido mucho el culo porque si no termino en Comodoro Pi, se cuidan mucho de lo que firman. Ahora bien, una cosa es cuidarse de lo que uno firma y otra cosa es estar sentado y convertirse en alguien ineficiente. Este es el problema del gobierno y así como les digo el caso del Ministerio de Vivienda o de la falta de ejecución en cosas urgentes, también podemos hablar del Ministerio de la Producción. Hay una discusión interna del gobierno sobre qué pasa en el Ministerio de la Producción. La pandemia no puede ser una excusa para todo, no puede ser una excusa para frenar todo. Es verdad que hay cosas que no se pueden hacer, sí, no se puede ir a clase, pero las industrias están funcionando. ¿Qué debate hay? ¿Qué planes hay? ¿Qué se va a reactivar? ¿Cómo va a ser la industria para convocar a más gente a laburar? No se sabe, no aparece, todo pareciera que está, la pandemia es una excusa para no hacer nada y para en lugar de ser un funcionario ser un observador. Este es el problema y por lo cual cuando uno habla con funcionarios o incluso con algunos ministros, algunos te dicen ni mirá, no sabemos por qué hay tanta disparidad en la actividad de los ministerios. Hay algunos ministerios que gestionan y otros ministerios que no gestionan un carajo. Esto, esta parálisis, esta sensación de parálisis que uno tiene con el gobierno que está tapada por la pandemia es una sensación que preocupa al propio gabinete. Es un gobierno que tiene, viene del desastre de Macri sobre lo cual vino el desastre de la pandemia pero que no está teniendo capacidad de reacción. Es absolutamente atendible lo que decía recién el chino. Seguramente es una opinión bien intencionada y bueno, hay que encontrar canales de diálogo y es con diálogo que vamos a resolver esto. Sí, sí, pero entre tanto frente a la magnitud de la crisis el diálogo te devora el tiempo y el tiempo es lo que hay. O sea, las elecciones son el año que viene y si el gobierno pierde las elecciones en medio término se puede ir despidiendo y además porque hay otra característica que ellos no están comprendiendo. Me parece que el gobierno no está entendiendo o por lo menos piensa que se va que el curso de los hechos naturalmente lo va a cambiar, que va a haber un rebote económico épico y nada de esto va a suceder y que además sería la primera vez que estamos hablando de un peronismo pobre. El peronismo tradicionalmente ha sido el momento en el cual llegaban al gobierno y redistribuían frente a las injusticias que habían cometido los gobiernos anteriores montados en un ajuste. El problema ahora es que por más que el gobierno quiera redistribuir no tiene que redistribuir y entonces termina generando estas desigualdades económicas que yo les decía. Redistribuyen, sí, ponen plata, emitieron plata, pusieron plata pero terminan generando un desfasaje en la economía como el que veníamos analizando hoy por el cual hoy por hoy para una familia pobre que vive en el conurbano le conviene más quedarse en la casa que venir a la ciudad de Buenos Aires a laburar. ¿Por qué? Porque una familia con cuatro pides puede juntar del Estado 29.000 mangos y para venir a trabajar como empleado de comercio en blanco tiene que ganar 35. Es más lo que gasta en viático y lo que pierde de los planes le conviene quedarse en su casa. Entonces, ahí hay un problema severo. El gobierno parece que esto no lo está entendiendo. Entonces, tiene dos problemas. Una lógica económica que está desfasada en la conveniencia cotidiana de la gente y otro problema grave que es varios ministerios paralizados con muy poca capacidad de gestión. En un momento y en una crisis que es de una magnitud desconocida esto es peor que el 2001 es una crisis que no se entiende cómo va a terminar en todo el mundo pero en la Argentina estaba peor que los demás países del mundo. En la Argentina era un país que estaba mal y le tocó la pandemia. Enseguida vamos a analizar también lo que está pasando en términos de número de la pandemia porque hasta ahora aquello de lo que podía jactarse el gobierno que era que mantenía una tasa de muertes más o menos dominada que el sistema sanitario no había colapsado ahora nos estamos dando cuenta que esas muertes son mucho más de las que nos decían y que aquel ejemplo de Suecia ¿se acuerdan cuando Alberto comparó y dijo bueno si yo hago lo que hizo Suecia mantener abierta la economía y qué sé yo voy a terminar con esta cantidad de muertos bueno esa cantidad de muertos ese porcentaje de muertos ya está en la Argentina solamente con recalcular los muertos que se calcularon mal enseguida a analizar con el doctor Salemi pero ahora quiero hablar un poquito del gobierno con Daniel Aruj consultora política analista amiga de la casa ¿cómo te va? Hola buenas noches ¿cómo ve la gestión de Alberto? Bueno es una gestión atravesada por la pandemia eso es cierto pero si tomamos en cuenta hechos ¿no? vamos a hablar de opiniones vamos a ver que la pobreza sube y además se prevé una pobreza para el segundo semestre aproximadamente del 46-47% el gasto público sigue subiendo pero a su vez la inflación sigue subiendo pero a su vez bueno del dólar no vamos a hablar porque no sabemos dónde encontrarlo y nos encontramos con estas digamos expresiones de todo esto como son las tomas y a su vez hay una inestabilidad dentro del espacio gobernante hacia adentro del espacio oficialista bueno ya no hace falta opinar yo te describí una serie de hechos y estamos como bien decías a 11 meses de el cierre de listas para las primarias pero no es un gobierno parecía que ellos son como analistas porque parecía que la pandemia sirve para como digo que terrible la pandemia que nos tocó y qué haces te tendría que estar desesperando no esperando que pase bueno pero son analistas lo peor es que ni siquiera opinan lo mismo o sea son todos analistas mirándola diferente es como un partido de Argentina un partido de River un partido de Boca donde todos vienen partidos diferentes entonces eso también es preocupante porque las expresiones después se traducen en políticas públicas y si uno tira para acá y el otro tira para allá las políticas públicas terminan teniendo los resultados que estamos viendo ¿por qué hay tan pocos voceros que defiendan al gobierno y termina siendo el presidente el que termina hablando? ¿es una política es una decisión es porque les rinde más? ¿cómo lo ves vos? yo creo que pasaron dos cosas por un lado hubo pandemia y la pandemia obligó a concentrar a los voceros la comunicación de crisis la comunicación de riesgo hace que cada vez tengamos menos personas y que esas voces oficiales sean las encargadas de dirigirse a la ciudadanía pero a su vez hubo como un estancamiento de todas las otras áreas de gobierno con lo cual nadie salía a hablar porque no había nada que decir estaba parado el país salvo la salud y después empezó el tema economía ¿pero fue correcto parar las demás áreas del gobierno? ¿algún pone el turismo? evidentemente no podía hacer mucho el turismo pero hay otra cosa que se podían seguir haciendo o planificar preparar bueno por lo menos hay que dar respuestas y hay que trazar planes de acción sin dudas y hay actividades que no tenían razón de ser que estén cerradas incluso hoy incluso hoy hay cosas que no se entienden que no se comprenden pero digo a los países que cerraron por completo la economía no les fue mucho mejor hoy los números no nos están diciendo no nos fue bárbaro lo que sí por lo menos evitamos la catástrofe la catástrofe política y la catástrofe catástrofe social de que se acumulen los muertos porque no había forma de tener efectores que los atiendan entonces sí políticamente la foto era terrible y lo que hicieron fue cerrar todo para cuidarse de esa fotografía hasta ahí estamos bárbaros pero la fotografía es otra hoy prolongó en el tiempo era hora de cambiar la fotografía de casi el 50% de pobreza indica que hay un 50% de un país sosteniendo otro 50% del país ahora si ese 50% del país que sostiene se va achicando y se va adelgazando es imposible sostener al otro 50% entonces explíquenmela numéricamente y en el medio de esto hubo un diputado que se hizo célebre por tocarle las tetas a su pareja hoy habló el presidente Alberto Fernández la política se desgrava con estos personajes ellos de todo efecto y los de nosotros que somos gente de la política yo he de verdad con un sacio que me llamó tanto el de otro que me decía lo que tenía que decir y me decía por favor soy más rápido porque este es una cosa como un juego de persecuciones y apenas francamente apenas es trágico es trágico si después lo que vimos en democracia el resultado final es que el interés no es solo de mirar a los obquisitores de mirar a los propios compañeros a mi me asombra porque es donde me pregunto que aprendimos como argentinos esta ciencia que hace política esta gente dice que ahora es una democracia esta gente dice que la república le importa a mi me parece que con lo que hacen contradicen todas sus palabras ¿cuántos a Meri habrá no? claro hay más sorprendidos que sorpresas ¿no? pero ¿cuántos a Meri habrá y además cuánta gente que nos hace sentir orgullosos de nuestros representantes cuántos legisladores que llegan por cualquier cosa menos que por mérito propio porque este muchacho ahora que se puso en evidencia resultó ser que era un hincha caracterizado de River mozo bueno lo de River no está mal lo único que no está mal es lo de River pero digo no es que tenía un posgrado y aunque no tuviera un posgrado digamos porque puede ser un militante de base no llegó por su capacidad de discurso no llegó por nada de esto bueno no es que Salta tiene como la provincia de Buenos Aires 37 diputados deben entrar 3 4 totalmente y sin embargo llegó a ser diputado y explícame cómo tenemos estos personajes bueno es que lo que se está debatiendo es cómo se muestra eso cómo se vio eso qué escándalo que se haya hecho público esto el escándalo es otro el escándalo es porque este señor llegó a ser representante de los salteños claro ese es el escándalo no me genera sorpresa que sea un bruto que le toque la teta a la esposa en el ya si le besó las tetas o cualquier otra cosa a mí me da casi lo mismo lo que me horroriza es que haya más de una Mary y eso es lo que tendremos que estar discutiendo los partidos políticos tienen alguna capacidad autocrítica sobre todo dicen que van a pensar y después terminan nombrando también barra bravas en sus listas bueno yo a ver separemos que hay gente muy honesta y con muy buenas intenciones dentro de la política y les cuesta horrores moverse en ámbitos donde no todos son iguales pero también hay de esto el amigo el que me cuida el lugar el político por naturaleza es una persona muy insegura y muy poco confiada con lo cual poner ante la menor oportunidad a alguien de confianza y cercanía que no le va a hacer sombra que no le va a hacer sombra y que le va a cuidar el lugar y que aparte podés contar tengo un diputado entonces eso implica tener el lugar cubierto ¿cuántos lugares se cubren? la mayoría en cada lista tenemos de todo no, sí, no bárbaro lo que en resumidas cuentas yo le voy a le hago una síntesis a la gente que a lo mejor no ha entendido bien el análisis político es que en realidad se llevan a alguien casi impresentable que no reviste peligrosidad para el individuo que te está llevando claro dicho de otra forma el vivo soy yo el idiota que haga lo que quiera claro pero un día el idiota te pone un papelón el tema es que si de Salta entraron tres y este era uno de los tres ¿dónde están los otros dos? hay que preguntarse como para saber qué es lo que están haciendo no, bueno el idiota el idiota garpo perdón que sea porque está pagado por ese otro 50% también que aparte paga los ameris pero calculen que estamos llorando por la oficialmente que le estamos pagando y no pensemos mejor que hay algunos que a lo mejor ni siquiera están por la oficial sino por la otra que también se llevan Daniela muchas gracias por venir muchísimas gracias a ustedes vamos a la información un container de frío acá en el hospital en Churruca está lleno bueno esto que ustedes están viendo es en el hospital Churruca y es una morgue suplementaria en un camión refrigerado que hay en las afueras del hospital es apenas una metáfora de lo que se está viendo en estos momentos como análisis de la pandemia coronavirus mientras cada vez más hay gente que piensa que ya pasó que bueno la cantidad de muertes sigue trepando y está trepando a un nivel que ha obligado a corregir las estadísticas oficiales a ver Rodrigo el dato este es que la provincia de Buenos Aires va a incorporar 3.500 muertes como positivas de coronavirus por subregistro puede extenderse a otros distritos si totalmente no te olvides Rolando que solamente es un distrito el que está incorporando porque cruzó datos era algo mucho más sencillo de lo que se pensaba como cruzó datos cruzó datos solamente se tomaba lo que era el CISA el sistema integrado de información sanitaria de la Argentina todo lo que se informaba ahí era lo que se presentaba que pasa a la provincia le empezó a hacer ruido porque vos fijate que siempre hablábamos de la saturación de camas hospitales saturados terapias intensivas saturadas gente que no llega a ver el 50% de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva se morían toda esa cosa hacía ruido ¿qué pasa? empezaron a cruzar la información del CISA del sistema de gestión de cama y del registro nacional de las personas de la provincia de Buenos Aires que ahora por suerte tenemos un certificado de defunción digital el certificado de defunción era algo lo más engorroso para hacer cuando se te moría un paciente porque venía el de la morgue se lo completaba se iba te volvía con algún error siempre pasaba algo entonces ¿no había certificado de defunción digital en la Argentina? no, no existía a partir de ahora existe el certificado de defunción digital era un certificado que de hecho vos tenías no cualquiera lo podía firmar vos tenías que estar inscripto y sellarlo poner tu matrícula y poner la causa de muerte y un montón de otras cosas que tenías que completar ¿qué pasó ahora? la provincia encontró un subregistro de 3.523 muertes solamente el distrito de la provincia de Buenos Aires ¿sí? esto al día de hoy no están todos cargados en el CISA en la información del Ministerio de Salud ¿cuánto se cargan estos 3.500? ¿a cuánto se van las muertes? 19.058 muertes ¿y si corrigieran las demás provincias? y si corrigieran las demás provincias con este 30% aproximado de muerte llegaríamos casi a las 25.000 muertes oficiales ¿ahora? ¿el día de hoy? el día de hoy ¿y esto me decía que esto llevaría a la mortalidad a niveles de Suecia? esto estaríamos prácticamente estaba viendo recién la información oficial de todos los países Suecia nosotros tendríamos 55 muertes cada 100.000 habitantes en el caso de Suecia hubo una polémica entre el presidente Alberto Fernández la embajada sueca contestó Alberto decía si yo hubiera hecho lo mismo que hizo Suecia tendríamos mucho más muertos por eso prefería hacer lo que hizo Noruega que tiene menos muertos estamos hablando de muertes cada 100.000 habitantes ¿no? cada 100.000 habitantes ¿sí? tenés comparando con países Panamá Colombia que es un país Colombia la podríamos comparar prácticamente con la población argentina vos fijate que Colombia tiene 50 muertes cada 100.000 habitantes si nosotros haríamos o sea si llevaríamos la cifra a lo que pensamos la parte oficial ¿sí? estaríamos por encima de Colombia con la cantidad de muertes y Colombia tiene hoy en día 20.000 muertes a ver quiero sumar a la conversación a Carlos Camburian es médico pediatra fue presidente del hospital Garrahan ¿qué pensás de este recálculo de las muertes? no, no es un recálculo no, no es un recálculo ¿qué es? es un blanqueo de muertos no es un recálculo no, digamos todos sabíamos que estos fallecidos estaban todos el que no lo sabía realmente porque no no trabajó en un hospital no sabe lo que es un hospital no recorrió un hospital porque simplemente hace falta pararse en la puerta de una terapia intensiva para saber que 150 muertos por día no eran esto es claro y los 400 de hoy no son cargas viejas son 400 muertos el que no lo quiera escuchar el que no lo quiera entender va cargará con con la culpa y lo que creo que debiera suceder ahora es que alguien se haga cargo o explique realmente porque yo también escucho decir que esto sucede en muchas partes del país bueno me interesaría a mí como ciudadano saber realmente cuántos muertos hay no como decís vos ser un observador no no es momento de ser observador porque se hubieran tomado las mismas medidas si hace 20 días atrás teníamos 25.000 muertos en vez de 8.000 se hubieran tomado las mismas medidas para tomar medidas en una pandemia hay que tener datos claros y concretos precisos es método científico pero hubo los mismos problemas pasaron en Chile que hay un subregistro y hubo un ministro de salud y claro y se llevó puesto un ministro de salud el subregistro de casos el subregistro de casos de los 5.000 casos que hubo subregistro a ver les pregunto brutalmente muchachos a los dos como médicos es un error o es una mentira son datos que no son reales está bien pero es deliberado o no bueno eso lo sabe quien lo escribe yo no te lo puedo decir la verdad que si yo si yo fuera autoridad y de un día para el otro me traen 3.500 muertos a mi escritorio le puse un polvo en el horto al tipo que no te parece perdón quiero hacerles una pregunta quiero hacerles una pregunta a todos esos 3.500 que se sumaron iban a morir de todas maneras o fue por falta de atención porque les recuerdo que nosotros entramos a este túnel que se llamó cuarentena esencialmente para armar un circuito sanitario ahora bien después continuamos en una más blanda o aflojada cuarentena pretendiendo de que no iba a existir contagios cuando en realidad el primer día creo que fue en este mismo canal Sergio Berni dijo antes o después todos nos vamos a contagiar mientras no tengamos una vacuna hagamos lo que hagamos si no todos nos vamos a morir si tenemos atención adecuada este virus no mata porque es un virus malo ni porque es muy agresivo lo escuchamos mil veces mata porque el sistema de salud no soporta entonces esta es la causa de la mayor cantidad de muertes en estos casos un señor de 80 años o una señora de 90 años que es diabética y que tiene el virus no se muere porque es diabética se muere porque el virus complica su enfermedad se entiende entonces estos 3.500 fallecidos fallecieron vos sabés como es el circuito de un muerto no claro si una persona muere en un sanatorio en un hospital se informa la muerte se hace el certificado de defunción y viene la cochería la cochería se lleva el muerto y se lleva el certificado de defunción tiene 48 horas la cochería para denunciar esa muerte al registro civil si no lo denuncia el muerto no se puede mover de la cochería vos tenés información de cocherías cubiertas de cadáveres no bien entonces las muertes están todas informadas en el registro civil todas todas el tema es que sean todas lo que no tenían era un apellido decía o decían paro de recargo de respiratorio claro ese es el tema el cruce de datos es simplemente ese si pero la información que brindan es el problema entonces a ver a 6 meses de una cuarentena como nunca antes vista en el mundo porque además la argentina es la más larga del mundo la cuarentena digo que ahora recién se encuentra que había 3.500 muertos en la provincia de Buenos Aires y no hayan estado dentro de los registros en pleno siglo XXI etapa de tiempo de internet y que eso no la verdad que es ha pasado en muchos países ha pasado en Chile que es un país más moderno en términos de estado pero en junio pero costó en junio en septiembre tuvo consecuencias y acá lo que a mi me preocupa sobremanera es la naturalización de esto yo no vi a nadie muy alarmado porque apareció acá el problema es la justificación porque la justificación de las autoridades fue bueno pasó en todos los países del mundo eso es mentira bueno eso es lo que dicen dicen no bueno pasó en otros lados entonces por qué no iba a pasar acá justamente si nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar el sistema de salud justamente todo esto para que estas cosas que vimos la imagen y teníamos el diario del lunes no pasaron porque no adaptaron el sistema justamente de control y de contabilización de pacientes y de muertes para que esto no pasara tal vez porque dijeron bueno lo importante es atender a lo vivo y no contar a los muertos no pero hoy también escuché un funcionario que la verdad me da vergüenza ajena que sea médico la culpa es de los médicos que no cargan los datos porque están ocupados atendiendo la pandemia no flaco no es así hoy escuché un funcionario del ministerio de salud de la provincia de buenos aires decir eso la culpa es de los médicos la información pega un viaje de punta a punta como bien dijo el doctor vos tenés que la información primero dar la baja a la persona que fallece segundo de la baja va a central de defunciones de central de defunciones tiene que tamizar quien murió por muerte no traumática paro cardiorrespiratorio lo que fuese o muerte covid si no está bien informada el nexo que vos tenés en el medio que está traficando la información tenés una acumulación que después hasta que no hace una revisión de todas las partidas de defunción no sabés quién murió de covid y quién no es correcto pero hoy lo que hay que hacer es saber cuál es el flujo si lo de atrás estuvo mal terminemos lo de atrás y empecemos a cargar hoy lo de hoy es muy difícil para un país cargar 400 fichas todavía faltan 3.309 casos de cargar en el CISA no está actualizado más allá de que están reconocidos vos te metés en el CISA tenés 15.749 muertes y te dicen faltan actualizar 3.309 muertes al Ministerio de Salud de la Nación hoy Golán dijo en declaraciones periodísticas que ya estaba cargado ayer no 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 apareció todavía no no está solamente 200% lo dijo hace un ratito pero ustedes ustedes que están en diferentes hospitales o sanatorios se llevaban la impresión de que había más muertos de lo que absolutamente yo tenía días en el hospital donde tenía 27 cadáveres en la morgue y el reporte del día era de 130 muertos en el día 27 a ver si en un hospital hay 27 no puede haber en un país 120 no y la tasa de letalidad es una tasa porque te muestra la cantidad de fallecidos que tenés en un día la tasa de letalidad creció un punto del 2.2 al 3.2 en Nación no en Provincia de Buenos Aires en Nación o sea que elevó en un punto y eso solo con lo de provincia actualizan todo lo de toda la provincia ahora debería actualizar todos los distritos imaginate si el cruce de datos en la provincia es tan dificultoso que no supimos de 3.000 en el interior del país que es el problema que viene ahora en Jujuy en Mendoza que son en Santa Fe hoy con el colapso sanitario en donde los hospitales muchos no tienen internet ni computadora igualmente pero más si obvio igualmente rolando la tasa a ver vos pensá que cifras oficiales lo que dice hoy el parte vespertino dice que se hicieron solamente 15.000 testeos volvemos a tener la tasa de positividad al 50% eso es algo inentendible ¿sabes cuál es el primer distrito de muertes al día de hoy? provincia de Buenos Aires que hoy registra 68 nuevas muertes ¿sabes cuál es el segundo? capital federal que supuestamente están mejor y están en descenso a la cantidad de casos o sea hay algo que no está funcionando después le sigue Jujuy con 19 muertes Córdoba 17 y Santa Fe con 15 ahora muchachos yo no soy partidario de creer en los mitos urbanos pero cuánta gente hemos escuchado decir que hay mucha más muerte de las que están diciendo hay mucha más muerte de las que están diciendo y yo decía bueno no no puede ser no puede ser no puede ser tenían razón claro el 11 de agosto lo vi que yo en un programa de televisión y era claro como el agua sin dudas y todavía falta no te creas que es esto pero si al final del camino la cantidad de muertes es mucho mayor hay que cuestionar el éxito de la política sanitaria entonces totalmente ¿y? ¿qué? ¿cuál es tu pregunta? no que el gobierno que el gobierno se jactaba de que lo que había logrado era mantener una baja cantidad de muertes cada 100.000 habitantes pero hoy no mostramos y al final el camino vamos a cubrir que los reyes magos son los padres y que las muertes son mucho más no somos todos hoy no mostramos más gráficos no podemos mostrar muchos gráficos igual Carlos permitime algo creo que gran parte del fortalecimiento y gran parte de que se haya mantenido baja la mortalidad en Argentina no es gracias al fortalecimiento del sistema de salud en la parte estructural sino gracias al aporte del personal de salud que aunque sea de la manera que sea seguía trabajando y sigue trabajando a destajo y se sigue rompiendo el alma con 63.000 hoy me he pasado la cifra de un médico en provincia de Buenos Aires cobra 63.000 pesos por su guardia de 24 horas mala atención comparalo con esta cuenta que yo te hacía una familia quedándose en la casa de planes sociales puede juntar 29 lucas si un médico cobra 63 yo no lo aburaba con el bono si pero Rolando hay algo que siempre se saltean trata de que te den a vos la 29 lucas a ver si te las dan ah no 29 patadas en el culo no porque hay todo un subsistema a ver la información es real y es concreta si vos vas sumando ítem llegas a las 29 lucas pero no cualquier no cualquier hijo de vecino va sumando o sea dame una IFE dame esto dame aquello dame plan familiar dame la otra tiene que estar muy interconectado pero si te dedicás todo el día a hacer eso es que viven es que vuelvo a repetirte no solamente está el que captura los planes sino que hay todo un circuito un andamiaje que oficia de nexo entre el estado nacional y o provincial y la gente necesitada enseguida vamos a volver a la cantidad de muertos y que repercusión puede provocar esto en este que era el único índice del cual se jactaba el gobierno así bueno está bien Argentina creció el número de casos pero yo mismo les mostré la curva que decía bueno que la Argentina todavía el sistema sanitario ya podía aguantar porque la cantidad de muertos casi en mil habitantes era más baja que en otros países pero atención con estas correcciones enseguida lo vamos a estar analizando pero tengo en línea a Walter Manuch es director en farmacia y bioquímica investigador de independiente de Invecu y Conicet doctor Graña le habla buenas noches es verdad que la vitamina D favorece o permite resistir mejor el coronavirus buenas noches si es cierto que de alguna manera estimula y mantiene alta las defensas del organismo no es lo único que hace hay otros mecanismos que se conocen hace bastante tiempo pero bueno eso es cierto favorece de alguna manera el sistema inmunológico cuéntale un poco a la gente como que es la vitamina D y como se detecta si uno está bien o no de vitamina D primero que la vitamina D está mal llamada es una hormona regula a muchos genes más de 1500 genes ya hace tiempo que se sabe que es importante no solamente en enfermedades infectocontagiosas sino se han realizado múltiples estudios en enfermedad cardiovascular la única forma de saber que tenemos déficit de vitamina D es hacer un dosaje plasmático como un análisis de sangre para determinar el nivel de azúcar o el nivel de colesterol a mí me lo hicieron hace poco en un testeo a mí me lo hicieron en un chequeo de rutina me dijeron tenés baja la vitamina D creo que me mandaron a tomar tres pastillas y dije esto es todo me gozo y tres pastillas sí por ahí no es tan sencillo el tema es que la población la mayoría de la población y no solamente en Argentina sino en el mundo ya hace casi 10 años hicimos un anuncio pandémico pero no de COVID nosotros informábamos en una revista científica que existía una pandemia de déficit de vitamina D que esto afectaba a muchos pacientes con diabetes hipertensión y todo tipo de patologías que casualmente son aquellas que tienen más impacto en esta situación pandémica o sea no es casualidad es causalidad nosotros que estamos en ciencia en investigación no dejamos nada librado de hacer a ver explíqueme cómo sería la cadena un déficit de vitamina D podría permitir que el coronavirus ataque más fuerte a la persona que contagia y lógicamente porque si la persona ya hay muchos laboratorios que lo vienen informando lamentablemente por ahí hay más credibilidad cuando la noticia viene de fuera del país que cuando la noticia se produce en el país pero ya hay varios ¿lo venían diciendo? ¿sí? como te contaba Rolando nosotros estamos trabajando hace 15 años con vitamina D en distintas patologías sobre todo cardiovasculares y ahora infecto contagiosa y está claro de que hay una correlación inversa entre patología y bajos niveles de vitamina D siempre que uno estudió distintas patologías se encontraban déficit de vitamina D ¿qué sucede? que no se lograba responder la pregunta inicial es decir ¿es causa o es consecuencia de la enfermedad el déficit de vitamina D? hoy en día nuestro estudio y casi 37 casi 40 en el resto del mundo están haciendo lo que se llama intervención a pacientes que se le hace diagnóstico de SARS-CoV-2 esta enfermedad que se llama coronavirus o COVID-19 se le está dando una determinada carga única o semanal de vitamina D y eso en consecuencia tiende a mejorar la evolución del paciente que ya está infectado evitando en el mejor de los casos que requiera ventilación mecánica cuidados intensivos y todo eso que es lo que realmente motivó nuestro estudio aquí en Argentina entonces usted tiene que decir que también se puede utilizar como medicamento ya con un paciente contagiado o por lo menos como terapia de hecho nuestro estudio está evaluando en pacientes positivos diagnosticados recientemente una dosis alta de vitamina D y se hace un seguimiento clínico a través de parámetros respiratorios y saturación por ejemplo de la hemoglobina y obviamente la hipótesis de nuestro trabajo es que el paciente no requeriría o no debería requerir en relación a aquel que está tomando el placebo lo que sería la falsa medicación porque el estudio es doble ciego contra placebo randomizado y eso lo hace realmente serio ¿y sería un tratamiento compasivo o es un tratamiento eficiente? compasivo por ahora eficiente si se cumple el objetivo primario que sería justamente evitar el agravamiento o de alguna manera el empeoramiento del paciente ¿sí? la idea no es que sea un fármaco equivalente a lo que sería una vacuna es un muy buen coadyuvante porque estimularía el sistema en este caso inmunológico a defenderse de un patógeno que está circulando ahora bien siempre hay una parte de la bibliografía médica que dice que la ingesta de vitaminas usted ya me aclaró que no es una vitamina sino que es una hormona pero bueno que la ingesta de vitaminas en verdad no cambia mucho en este caso es diferente ¿por qué? lo de la ingesta de vitaminas es algo relativo y eso tiene que ver con cuestiones de nutricionistas en lo cual yo digamos no sería autoridad yo simplemente comento de que los criterios de las guías europeas y americanas en cuanto a las recomendaciones tienen que ver con el funcionamiento de los huesos con la estructura ósea fundamentalmente no tiene en cuenta otro tipo de mecanismos que regula esta vitamina y que va más allá del metabolismo coco calcio justamente el sistema inmunológico y vamos a decir un poquitito más no solamente estimula el sistema inmunológico también disminuye la tormenta de citoquinas esto que digamos se ha puesto de moda esta respuesta inflamatoria aguda que produce agravamiento del paciente se sabe también que la vitamina D cuando está en niveles adecuados disminuye un mediador molecular que es la que te ensina hoy sobre todo la vía que señaliza esa y es justamente lo que utiliza el virus no solamente para ingresar al organismo sino para producir una gran liberación de moléculas que en condiciones adecuadas y en tiempos óptimos es un mecanismo que requiere el organismo pero cuando es desmedido eso atenta contra el propio organismo es como hablar por ejemplo de una enfermedad autoinmune cuando esa respuesta es exacerbada complica al paciente si usted tiene un consejo común a la gente de manera preventiva que conviene hacer porque dicen que hay que tomar sol que conviene hacer respecto de la vitamina D en esta circunstancia de pandemia en circunstancia de pandemia que es especial y está muy bien que lo aclare Rolando no es solamente o sea no alcanza los 15 o 20 minutos de sol o consumir alimentos que es muy bueno leche huevo todo aquello que pueda aportar vitamina D en situaciones de pandemia nosotros consideramos el equipo de trabajo por supuesto considera que y laboratorios en el mundo están recomendando niveles que están muy por encima de las recomendaciones habituales frecuentes en valores diarios recomendados por lo que sería por ejemplo en la Argentina la concepción de ese mantenimiento de la salud osteoarticular está muy por encima o sea que habría que dar más vitamina D para prevenir el coronavirus entonces exactamente eso es lo que nosotros consideramos que es una recomendación a tener en cuenta por supuesto siempre con la consulta del médico de cabecera eso es muy importante porque la persona puede estar consumiendo otro principio activo o puede tener algún suplemento de calcio entonces altos niveles de vitamina D podrían llegar a tener quizás algún compromiso pero no estamos hablando de que a los valores que nosotros y que otros laboratorios están recomendando 4.000 o 5.000 unidades internacionales diarias nunca van a producir ningún agravamiento de patología de ningún tipo hay estudios con dosis mucho más elevadas y por mucho tiempo y que no han producido ningún tipo de efecto secundario muchísimas gracias por la explicación gracias a usted buenas noches saludos a la audiencia a ver Rodrigo como es esto que hay un contagio cada 6 segundos en la Argentina si Rolando si vos tenés que un minuto tiene 60 segundos si y en un día si cuántas horas tenés no sé no no por día 1440 minutos tenés 86.000 segundos en Argentina vos tenés un promedio entre 8.000 y 9.000 personas diarias que se están contagiando eso nos pone a la vanguardia por debajo de Colombia Rusia Sudáfrica Brasil y los Estados Unidos en la cantidad de contagios por minuto que hay de pacientes de coronavirus otra cifra que nos hace alarmar que nos hace pensar en la cantidad de contagios diarios que estamos teniendo volvemos de vuelta a lo mismo vos tenés que pero pasan los meses y no afluja a ver él saca el cálculo oficial yo te digo al revés hay 6 contagios por segundo ¿cómo? yo te lo digo al revés hay 6 contagios por segundo porque ese es el número oficial de acuerdo a la cantidad de testeos que se hacen ahora si vos vas a buscar más enfermos no te quepa ninguna duda que hay muchos más contagios por segundo claro si siempre hay un subregistro de la cantidad de contagios o sea que también para 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 hay entonces estamos subregistro de los muertos y subregistro de los contagios pero Rolando el día eso es una discusión que tenemos desde el día serio el día que más se testeó en Argentina fueron 27.000 testeos que se hicieron 27.000 hoy en día traen 500.000 más del ministerio de salud de la nación para ver si pueden empezar a acomodar un poco más las cifras en cualquier país europeo cualquier el Reino Unido hacía 250.000 a 350.000 testeos diarios pero en función de lo que ustedes están diciendo la inmunidad de Rebaño la tenemos a la vuelta de la esquina pero no cajito que les quiero mostrar una consecuencia de lo que pasó en tiempos de pandemia claro la pandemia generó crisis económica la crisis económica genera oportunidades para los que dicen bueno muchachos hay que sacar la guita de algún lado de la chacarita muchachos de los bronces fueron a buscar la plata el cementerio de chacarita estuvo cerrado durante buena parte de la cuarentena así se convirtió en un coto de caza para los ladrones de metales ellos que no respetan ni la memoria de los muertos la depredación se nota incluso dentro de las bóvedas muchas puertas fueron tiradas abajo para robar los metales que había dentro para poder traer lo que se encuentra dentro de la bóvedad lo que hacer por summer si no lo o ahora y un Esto es terrible, porque esto es profanar un nicho, sino que el cajón está sonido, los huesos afuera, y vemos que a muchos le faltan las tapas de mármol, para poder sacar el bronce, el mármol se termina quebrando, y así quedan los cajones al aire libre, y una familia que no puede venir a visitar. Y así va quedando el cementerio de la Carita. Y así va quedando el cementerio de la Carita. Y así va quedando el cementerio de la Carita. y mucho que faltan las cosas muchas y placas y ese montón Hay que entrar a robar a un cementerio grande como este. Bueno, ve el lado positivo, es un trabajo muerto eso, ya hay mucho riesgo, no corres, no te van a disparar. Pero esto es muy antiguo, ya ocurría en la década del 80 y del 90. Pero lo que dicen que ahora, durante el tiempo que estuvo cerrado... Pero ahí lo que pasa es que podés organizar... No tiene que ser gente de adentro. Porque ya como que te vas a saltar el muro de Chacarita. Siempre tenés, todo trabajo criminal siempre exige mano de obra local y gente de afuera. Dicho de otra forma, el tiempo cerrado con la pandemia, vos lo que te permite organizar las cuadras que tenés de vuelta... Para ir a sacar... Claro, para ir limpiándolas sistematizadamente, o sea, para no pegar dos veces la vuelta por el mismo lugar. ¿A cuánto está aquí los bronce, muchachos? 60, 70 pesos, un poquito más en algunos lugares, dependerá justamente eso. El cobre está un poco más, está alrededor de entre 100 y 150 pesos, depende del lugar inclusive también. ¿Te acuerdas que nosotros mostramos que se robó... Hicimos los robos de metales en las calles. Exactamente, los paneles de los porteros eléctricos, la manija y demás. Las luces. Las luces, bueno, claro, exactamente, las luminarias. Y los cementerios, como justamente decía, exactamente, esto viene hace muchos años. Lo que pasa es que ahora, con menos presencia de visitantes como consecuencia de la cuarentena, hacen de un lugar ideal para ir a robar. Ideal, digo, mucho miedo. Igualmente, históricamente, tenés dos chacaritas, unas hasta las 5 de la tarde y otras después de las 5 de la tarde. Sí, ahora. Hace por lo menos 10 años. ¿Y para qué sacan los huesos, los muertos? Bueno, los huesos no... Sí, se utilizan. ¿En algún lugar? Lo que pasa es que... ¿Para las tubas? Para los forenses, ¿no? No, no. Bueno, primero... Para la anatomía. Hay culpa de los médicos, ahí está, hay culpa de los médicos. Lo que pasa es que no está... Él te lo puede derroir y te lo puede decir, más que yo, que no soy médico, pero digamos que todo estudiante de medicina... Y hay un mercado negro así. Hay un mercado negro hueso, está bien. Pero ojo que todo eso se hace muy por Sotobochi, porque técnicamente no está permitido. Pero supongo que tienen que estar en condiciones, porque esto es el hueso tirado al lado del ataúd. No, lo que te enseñan es todo el procedimiento. Al revés, vos tenés un osario en donde los huesos no están en condiciones. Si querés huesos en condiciones, tenés que buscar huesos en condiciones. Ah, en los ataúdes. ¿Sabés lo que hacíamos? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? ¿Sabés lo que hacíamos? ¿Ha comprado varios? No, no, no. ¿Ha comprado varios? No, yo no. ¿Hizo falta que te diga cómo se lava el cráneo, cómo se limpia, cómo te hierve? En cal los metíamos. Que nosotros sepamos de crimen no quiere decir que matamos a algunos. En cal, los metíamos en cal. Claro, pero eso es para blanquearlo, para dejarlo desinfectado. Y para que se le ponga todo el material biológico que puede querer haber. Bueno, yo los trepanaba por abajo con una sierra circular. Sí, déjense, joder. Vamos a la inseguridad. Esto es asqueroso. ¿Qué querés saber, Rolo? A ver, secuencia de motochorros. Vamos a ver los motochorros. Sí, exactamente. Mirá, esto ocurrió en José C. Paz. Mirá lo que estamos viendo, ¿no? Un robo en un local, un motochorro, que fue identificado por las cámaras. Y empieza la secuencia. Presten la atención, no solamente a la secuencia, sino también a la persecución. Son detectados justamente por las cámaras, allí de San Miguel, en este escape, porque fue en San Miguel el robo. Y termina en José C. Paz. Ya la policía local lo que ha hecho es empezar a hacer el seguimiento. Tiene audio el video este. Vamos a escuchar un poquitito también, porque lo detectan en su huida. Y empieza la persecución de los patrulleros, de los móviles. Gira a la izquierda, va a cruzar por las vías y van a ver qué es lo que ocurre a posteriori. Esto en las mismas calles, pleno centro, estamos hablando del 25 de septiembre, hace muy pocos días, nada más el día jueves, eh, viernes, perdón, alrededor de las, de la una a menos cuarto de la tarde. Ahí va a girar a la izquierda. Ahí van a ver cómo termina todo, con un delincuente, que va en moto, solo. Ahora el piloto de la camioneta, Ailton Senna. Bueno, pero es parte justamente del entrenamiento. Miren cómo termina. Es ese. Cuando gira, la camioneta sigue de largo y se lo lleva. Puesto. Con algunos raspones, magullones. Sí, la sacó barata, porque te pegué topetazo esa camioneta, amigo. Y detenido. Este hombre quedó detenido justamente con un arma, una pistola, lo que estamos viendo justamente allí en el lugar, después de haber actuado y haber robado. En este caso, en un local, en una verdulería, lo tenían identificado y lo persiguieron. En la policía municipal, justamente que logró detener una Versa, calibre 22, con numeración limada, inclusive también, de este hombre. en donde, obviamente, a través de distintas cámaras, lo que hicieron es detectarlo, en el escape, en la huida, y obviamente lo detuvieron. No, la discurso de ignorancia, ¿es legal que te atropelle cuando te están persiguiendo, te atropellen así? Convengamos, detrás de la General Paz hay un código, el código de procedimientos es bastante elástico. Bastante. Yo quiero hablar de la efectividad del piloto. ¿Vos sabés lo que es perseguir con una camioneta? Un tipo de una moto de contramano. Un tractor lo persiguió y no... La verdad que pudo haber hecho un desmán. O sea, lo pudo haber remachado contra un poste cuando lo impacta. Muchachos, muchísimas gracias por venir.